¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Siempre es un placer estar junto a ustedes y por supuesto saber que tenemos una audiencia que no se pierde un Primera Cita. Hoy estamos con un invitado muy especial que ustedes están ahí conectados porque quieren saber todo sobre este personaje. Así que ya les presento. Muchas veces me he peleado con este personaje en Twitter, pero a mí todavía no me ha bloqueado. Esteban Torres está con nosotros, asapleíste por el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Rapidito me dijiste que sí y eso le agradezco mucho. Así es, a las órdenes. Creo que alguna vez bloqueada, pero ahora es bloqueada desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Según yo sí estaba bloqueada. Cuando vi que no estaba, dije, ah, bueno, algún privilegio. Algo como mal. ¿Cómo estás, Esteban? De verdad, muchísimas gracias. Y creo que estamos en un momento político en donde es necesario conversar, sobre todo con quienes están en la primera línea de lo que está pasando. Pero como has visto, Primera Cita también es para conocer a los personajes de forma humana y saber por qué están en donde están. Entonces vamos a comenzar la política un ratito más tarde. Siempre diciéndole que se pueden suscribir a nuestro canal y también pueden ser miembros de nuestro canal en nuestras membresías, que es Primera Cita y la de un Gobernables y nos pueden ayudar. Y también pueden ayudarnos ahora mismo en el super chat. Un saludo para todas esas personas que se están conectando. Esteban, ¿naces en dónde? Cuéntame todo desde tu nacimiento. Bueno, yo soy ambateño. Ambateño. Nazco en Ambato y vivo en Ambato toda la vida hasta que vengo a la universidad en Quito y estudio la universidad. Estoy unos años acá también, pero siempre estoy entre Ambato y Quito. Para mí es muy cómodo y muy natural estar entre Quito y Ambato siempre. ¿Qué tiene Ambato que te gusta, por ejemplo? La familia, la familiaridad, los espacios que estuve siempre desde niño en Ambato y la ciudad. Me encanta. ¿Y cómo era Esteban Torres desde niño? Porque, por ejemplo, yo ahora te veo en política súper serio, tienes opiniones bastante firmes acerca de muchísimas cosas, pero no siempre me imagino fuiste así tan serio, porque viene súper elegante para las fans, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, nadie nace siendo asambleísta, pero una persona tranquila, normal, deportista, muy de holgareña, muy de familia. ¿Qué deporte hacías? Yo jugué toda la vida tenis. Hoy ya juega un poco social, pero representé a la provincia, fui campeón de la provincia, representé al país en algunos torneos y la vida deportiva es espectacular, me encantaba. Y por ahí me comentaron, porque tengo una fuente muy cercana a ti, que en uno de los partidos de tenis le ganaste a Emilio... A Emilio Gómez, claro. Emilio Gómez, ¿no? Sí, 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 al hijo de Andrés y fue un partidazo. ¿Sí? Fue en algún... Me parece que fue en Ibarra, si no me equivoco. Y fue... Le gané en el tercer set. Ya. Claro, mi papá que estaba en la grada con Andrés Gómez es el que más festejaba, pero de los buenos recuerdos del tenis y los buenos amigos que se quedan hasta ahora. Claro. Y cuéntame de tu papá, porque hay mucha cercanía y sobre todo creo que hay una imagen como a seguir, te pregunto, ¿no? ¿Qué significa tu papá o qué ha significado tu papá a lo largo de tu vida? Bueno, ha sido mi padre, es decir, una gran guía desde siempre, un gran ejemplo también a seguir en muchos ámbitos y hoy es un gran consejero porque compartimos la misma pasión por la política, que es muy compleja, pero él ha vivido, ahora la vivo yo en primera línea, así que es una gran voz que escucho siempre en todo lo que hago. ¿Y cómo haces el crecimiento tuyo al lado de tu padre, también en política, viendo todo eso, cómo fue? O sea, ¿cómo mirabas? Siempre, bueno, siempre. Yo, por ejemplo, le acompañaba... Yo nazco en el 89. Mi padre es por primera vez diputado, él en el 90 y en el 92 fue elegido alcalde de Ambato. Entonces, yo recuerdo toda mi niñez al menos acompañándole los fines de semana, los recorridos, a muchas reuniones políticas y con el sacrificio que eso conlleva, que realmente desgasta muchísimo a la familia. Pero, por ejemplo, un sábado, que una persona normal está tranquila disfrutando, un político que quiere hacer cosas está inaugurando obras, por ejemplo, en el caso de un alcalde. Así que me formé mucho en eso, me formé mucho en eso. Luego, cuando estaba en el Congreso, posterior a la alcaldía, le acompañé a muchas cosas, a muchas reuniones interesantes, por ejemplo, que me acuerdo hasta ahora. ¿Recuerdas algunas? O sea, dime, ¿qué interesante podía haber en esas reuniones? A ver, yo me acuerdo de una muy interesante. Cuando Correa había sido elegido ya presidente de la República y mi padre había, entre otros asambleístas, habían ganado también el Congreso en ese momento, acuérdate que había la discusión sobre el llamado a la Asamblea Constituyente y había una oposición muy fuerte en la Asamblea que se opuso a eso. Y me acuerdo hasta ahora que había varias reuniones y una de esas yo la acompañé con el entonces ministro de Gobierno o virtual ministro de Gobierno que era Gustavo Larrea en el Hotel Colón en donde precisamente decían no se opongan a esto, apóyennos y mi padre les dijo tenemos una línea muy clara, estamos en desacuerdo con eso y al final pasó lo que pasó que perdieron el cargo le tocó exiliarse en Colombia unos meses pero así es la política. Pero ¿y recuerdas todo eso o no? Muchas cosas sí, 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 muchas cosas. ¿Y cómo mirabas a tu papá en ese entonces? Porque siempre, o no siempre, en ciertas familias de mirar a los padres sobre todo cuando nosotros vamos a seguir la misma línea, pienso en mi mamá por ejemplo, yo que soy comunicadora, actriz, etcétera, miramos a los padres con cierta admiración, por ejemplo, ¿qué veías en tu papá que decías yo por ahí también quiero ir? ¿Qué es lo que rescatas de la personalidad de tu papá o de las enseñanzas de tu papá? A ver, yo descubrí mi camino en la política solo, siempre un poco con la guía de él. Mi primera experiencia real fue ser candidato al gobierno estudiantil en el colegio en Ambato, perdí, quedé cuarto de cinco contendores, luego gané la presidencia de la San Francisco de los estudiantes, me reivindiqué, pero uno siempre ve con admiración a los padres, no solo a quien está en la línea política, por ejemplo, sino a quien le está acompañando, como en el caso de mi mamá, sabiendo que la política y por eso yo tengo una relación muy especial con la política, uno ve como es muy traicionera, cuando uno tiene poder todo el mundo te llama, todo el mundo quiere estar contigo y cuando ya no lo tienes, tienes a los ex amigos convertidos en enemigos y eso también te enseña mucho y te instruye a ser celoso con el poder, a no ser vanidoso por la foto, porque la foto dura un día, pero esto es muy complicado y yo me acuerdo, por ejemplo, en momentos cuando mi padre era un asamblista muy destacado, tener a todo el mundo a su lado, muchas llamadas y por ejemplo, cuando no tenía cargo, estar solo también y así levantarse, me acuerdo hasta ahora una experiencia muy curiosa, el 2007, ahí le quitaron también los derechos políticos justo por oponerse a este llamado a consulta popular y de alguna manera, él también en ese momento comenzó a reconstruir un movimiento provincial y teníamos que recoger firmas y nos llevaba a la recolección de firmas y era muy curioso y para mí era admiración verle al ex alcalde, al ex diputado, al ex asambleísta, él mismo acercándose a grupos que ya no le querían a veces ni escuchar para recolectar firmas, eso te demuestra mucho el tesón que tiene que tener alguien en esta actividad, ¿no? Claro, sobre todo porque cuando estás en el poder, incluso a muchas personas se les sube el poder a la cabeza y es muy rico, ¿no? Cuando uno tiene poder es rico saber que tienes a personas al lado y además que tienes esa oportunidad de decidir, de cambiar vidas, de ser el líder, ¿no? Pero cuando ya dejas de tenerlo, la caída es bastante fuerte. Totalmente, por eso si una persona mentalmente piensa que algo así es eterno, está equivocado, ¿no? Y siempre regresa a la realidad y eso obliga a que mientras uno más sube, más humildad deba tener siempre con todas las personas y muchos no lo tienen, ¿no? Porque quizás no han estado cerca al poder y una experiencia de poder es abrumadora. Yo, como te digo, he conocido el poder en las buenas y en las malas, le tengo mucho recelo, tampoco le he huido porque cuando sientes algo como vocación también... esa es otra cosa. Es muy duro, ¿no? A mí me dijeron que tú eras buen amigo y buen jefe, me dijeron por ahí mi fuente. Buen amigo y ahora me estás hablando del tema de la humildad y ojo, muchas veces, sobre todo en redes sociales y sobre todo a través de las noticias conocemos a las personas. Yo te conocí a ti a través, sobre todo un tema que tal vez lo toquemos acá, que es el tema del aborto y sabemos que estamos en diferentes posiciones, pero claro, la imagen que se lleva y siempre me pasa en primera cita, la imagen que uno se lleva de las personas a veces como no, esta persona no es la adecuada, esta persona mira como piensa y empieza incluso el tema de los insultos y empieza, pero cuando la conoces es totalmente diferente y tú me hablas ahora de la humildad. ¿Cómo es Esteban Torres con sus amigos, con la gente con la que trabaja para que digan que es buen jefe y buen amigo? Bueno, muy tranquilo, muy tranquilo con las personas que me apoyan en la asamblea hoy, les entiendo cuando se equivocan, me gusta que sean sobre todo leales, que es lo más importante en política, pero ¿cómo me han conocido? Tranquilo, a veces, muchas veces se hacen personas que no me conocen ideas de lo que ven en redes, en los medios de comunicación y eso tiende a deformar o a agrandar lo que realmente uno es, ¿no? Entonces, me ha pasado que hay personas que me ven y bueno, ya no se atreven a decirme nada cuando me ven de cerca, pero te gritan alguna cosa y hay otros en cambio que buscan una foto y tú dices ¿pero por qué la foto? Es porque deben tener alguna idea, ¿no? No te olvides tú que el tema comunicacional ahora es muy de burbujas, ¿cuál es tu burbuja? Es la pregunta, estás en el Twitter, esa es tu burbuja y no es realmente la realidad de lo que se vive afuera, pero yo camino muy tranquilo y creo que la gente que me conoce sabe lo que hago y me entiende. Tienes 33 años, me dices, ¿no? Joven, yo tengo 31 y en el tema de la política, en el mundo de la política, a ver, has hecho bastante y ahora está sobre todo en una conmoción social también terrible todo lo que está pasando en Ecuador y está siendo incluso el rostro no solo del partido sino a nivel asamblea también es un rostro que se está viendo mucho, 33 años, me dice que fuiste presidente de la San Francisco, ¿no? algo relacionado con el Estado siempre me llamó la atención la política pero yo también soy abogado y me gusta mucho la profesión de abogado y de hecho apenas salí de la universidad fundé un estudio jurídico con mi hermano que está hasta la fecha hoy caminando más allá de que ya no puedo ejercer mi profesión es claro la política la tienes un poco en la mente mi abuelo fue político fue alcalde de Ambato fue diputado también y por el lado materno también tengo alguna rama política pero siempre estuvo en las discusiones de la casa y de la comida es muy normal y a veces es un poco extraño porque cuando va algún invitado a mi casa con mis papás mis hermanos la conversación es de política y no es tan cómodo para todos pero me llama mucho la asamblea hoy la atención y creo que estoy en un lugar en donde estoy haciendo las cosas que puedo y creo que tengo algo de reconocimiento por eso antes de pasar a eso claro no quería perderme hablamos de tu papá pero tu mamá y todas tus familiares tienes otro hermano son dos no tres hermanos somos tres y los tres son abogados no mi hermana es arquitecta y mi hermano es abogado también es abogado y tu mamá como es el papel de tu mamá o como ha sido el papel de tu mamá en todo en todo el trayecto político también de tu papá y el tuyo ahora bueno de mucho apoyo es durísimo la gente no sabe la gente cree que la política es la foto el cóctel el viaje y no es así realmente hay muchos golpes y por eso la familia siempre es un apoyo fuerte mi mamá sobre todo porque no es una mujer política claro pero ha sabido sobrellevar primero lo de mi papá y ahora el viacrucis mío ¿no? de un hijo que a veces puede ser hasta más doloroso claro pero cuando me ve tranquilo está también tranquilo ¿y qué te dice por ejemplo ahora que estamos en esta situación en donde hay que tener muchísimo cuidado donde hay asesinatos donde la política también está en la mira de muchísimas personas donde quien se meta incluso con este poder delictivo también corre riesgo te envía mensajes te llama te dice mijito cuídate ¿qué es lo que hace tu mamá todos los días como para demostrarte que está preocupada? converso con ella cuando puedo con mi papá sobre todo converso bastante por el tema político pero siempre la cautela ¿no? si uno se está exponiendo un riesgo y muchas personas asumen que porque la persona salió en televisión tiene cinco carros de seguridad y guardias y realmente no es así de hecho los asambleistas no las tienen salvo que sean presidente de la asamblea o vicepresidente de la asamblea entonces muchos se exponen a situaciones complicadas y más aún con delincuentes fuera de control que no sé si han descartado quizás meterse con alguna figura pública porque cuando se metan con una figura pública va realmente a expandirse un pánico exacto entre la gente y ojalá no lleguemos a eso ojalá no lleguemos a eso pero para eso hay que hacer también las cosas que no se han hecho en este país así es no y sobre todo tú mencionas algo importante porque muchas veces quienes están en política o incluso en los medios de comunicación o tienen digamos cierto cierto nivel de injerencia en la parte pública política etcétera pensamos que estamos como a salvo que no pasa nada que no nos va a pasar nada porque va a ser difícil sin embargo ahora lo que está pasando es a todo el mundo a todo el mundo o sea ya nadie se salva y tú puedes estar en un restaurante en una zona muy lujosa en Quito que estás expuesto también al riesgo de que llegue la persona en la moto y te asalte en el mejor de los casos ojalá no te dispare claro sí yo creo que el problema de inseguridad que también tiene una historia muy interesante en este país y se lo podría discutir está fuera de control y eso implica a todos periodistas políticos y por supuesto al ciudadano común por ejemplo hablemos ya de eso cuál es la historia de inseguridad del país o sea yo llegué a los 13 años bien chiquita llevo 18 años acá mientras iba creciendo claro yo tomaba bus desde el centro de la ciudad hasta el sur y ahí me robaron una vez pero claro no había nada de violencia no en ese caso obviamente que para una persona que vive en Cuba que no hay ese nivel de violencia es difícil luego otra en un carro pero era menos o sea era más como esta delincuencia digamos común no justificada pero igual y ahora cómo ha sido esa evolución porque ahora yo tengo terror de salir a la calle a ver lo que está pasando en el país y eso cualquier experto en seguridad lo sabe es que no hay una organización criminal que tenga raya a sus propios criminales esto suena raro y cómico pero te voy a dar un ejemplo cuando los Estados Unidos tenían problemas con el Medio Oriente quien equilibraba esa situación era Saddam Hussein o Gaddafi eran aliados de los Estados Unidos siendo ellos sanguinarios delincuentes lo que tú quieras en el Ecuador creo yo esa es mi lectura y la de algunos expertos desde la ausencia de un líder muy carismático delincuente que era Rasquiña ya la organización criminal perdió esa estructura entonces lo que tú ves ahora son a delincuentes ni siquiera de grandes bandas estás hablando de delincuentes de barrio que asociados están dedicándose a vacunar algo que no existía en el Ecuador y por supuesto asustar a los ciudadanos de a pie ya entonces la muerte o el asesinato de este señor de alguna manera le quitó ese liderazgo a la organización criminal y por eso tuviste en un primer momento una guerra de bandas claro claro por Benquín tomaba ese liderazgo al final también se eliminaron entre ellos y no lograron crear un nuevo representante de los delincuentes ya y lo que tienes ahora estás ya en el quinto nivel de delincuentes todos contra todos peleándose por territorios y metiéndose con el ciudadano de a pie porque qué es lo que tú puedes hacer como gobernante y esto tampoco es tan popular y podríamos hablar hasta de Bukele porque Bukele hoy tiene por ejemplo una aproximación a los delincuentes radical tú les ves les tienen cárceles y ha logrado bajar la criminalidad pero nadie habla de la primera etapa de Bukele como alcalde de si no estoy equivocado de El Salvador él tuvo que hacer una especie de acuerdo con las maras para bajar la criminalidad que estaba afectando al tendero a la persona que va al restaurante a la persona que va a comprarse algo en una tienda así es que no es parte de un gran crimen de tráfico de drogas entonces yo lo que veo lamentablemente es que en el país se ha perdido el control este gobierno no ha tenido la visión de tomar cualquiera de las dos aproximaciones o me voy con todo como Bukele pero tú necesitas una solvencia política que nunca la tuvo este gobierno o negocio con alguna cabeza de los delincuentes para que los ciudadanos tengan tranquilidad ahora pero Esteban y me parece súper interesante sobre todo que traigas a Bukele porque yo también tengo sentimientos encontrados ya me imagino Bukele tampoco es una persona pero te juro yo esto nunca lo he hablado y lo voy a hablar ahora ya me siento como que en confianza sentimientos encontrados porque el otro día hablaba y decíamos si a ti vienen y te matan a alguien o te violan a alguien o te asesinan todo lo que está pasando en Ecuador el dolor que a ti te queda la sensación de injusticia que a ti te queda o sea no se puede ni siquiera medir eso es una cosa que sale de tu cuerpo ¿verdad? y hay muchas personas que también ese es el otro lado en donde dicen bueno y los derechos humanos de los delincuentes porque en realidad hay derechos humanos y tiene que haber pero yo estoy en esa dualidad entre elegir a la ciudadanía a la seguridad a las madres de familias seguras con sus hijas en casa al hombre que va a trabajar y puede preservar su trabajo y puede preservar tu dinero a la política en sí a la justicia etcétera en comparación con los derechos humanos de aquellos que delinquen de esa forma porque no estamos hablando de que me robaron el celular estamos hablando de pandillas que han asesinado y han asesinado por años y que han reclutado a jóvenes también para asesinar etcétera ¿qué piensas tú de eso? porque yo estoy realmente en ese conflicto interno de pensar Bukele está haciendo bien las cosas o no está haciendo bien las cosas yo creo que si tú estás haciendo bien las cosas en materia de seguridad no conozco otros aspectos políticos y económicos de ese país pero en seguridad es está bien lo que está haciendo y el otro día vi un video de una zona me parece que parte de la capital de ese país en donde estaban a las diez y media de la noche la gente nuevamente en la calle comiéndose una empanada y escuchando música y tú dices esa es la vida por ejemplo que a veces se ve en países europeos en ciertas ciudades ya no todas las ciudades norteamericanas y que en Ecuador está ya negada desde hace algunos años o sea tú no sales y peor con tu celular a digamos a la nueve de octubre a comerte algo a las diez del ano imposible entonces creo que en eso no se le puede negar su aproximación al problema y como lo ha solucionado pero que claro que está atrás de eso cuidado que pensemos es algo aislado no no es algo integral él tiene el control del congreso él cambió el sistema incluso de justicia que tú ves como lo corrompido que está en este país entonces el éxito que se ve ahora en ese punto yo creo que responde a toda una estrategia bien lograda y a un respaldo popular que es altísimo que además es la primera preocupación del ciudadano es importantísima la salud por supuesto tú no puedes vivir sin salud la educación también pero el momento en el que tú no tienes seguridad perdiste absolutamente todo y el primer deber de los estados y para eso se crean los estados es darle seguridad exacto y tú crees que por ejemplo lo que acabas de decir la injerencia que tiene en el congreso y todo lo que ha hecho a nivel político para también ganar esa popularidad y tomar decisiones también muy drásticas hay quienes y sobre todo la prensa lo mencionan como un dictador sin duda tú crees que llega a ser un dictador a ese nivel a ver no me han gustado ciertas actitudes no sé si estoy equivocado pero alguna vez le vi entrando con la fuerza pública al congreso eso no se hace pero puedo entender su necesidad de al menos darle seguridad a sus ciudadanos que es algo que lo ha logrado y volvemos al tema de derechos humanos que no quiero dejar por alto siempre habrá esa ponderación hasta qué límite puedo ir con los delincuentes yo creo que hay estos delincuentes que violan niños que asesinan para mí digamos que la estructura constitucional ecuatoriana y los derechos humanos internacionales no permiten ir más allá de lo establecido pero tú estás tú dices cómo una persona así puede seguir incluso viviendo y te comienzas a hacer esa pregunta sin que eso me ves a mí proponiéndote la pena de muerte porque hay muchos populistas ecuatorianos que dicen la pena de muerte en campaña tú no puedes hacer eso incluso por los ordenamiento internacional pero te pones a pensar hasta qué punto esa persona se puede rehabilitar hasta qué punto va a salir mejor de la cárcel y eso te obliga creo yo a tomar muchas aproximaciones y sobre todo a salir de una cárcel en un lugar por ejemplo viendo Ecuador en donde no hay rehabilitación alguna en donde hay masacres en donde hay más bandas en donde hay mucha más violencia dentro de la cárcel y hay personas que no se rehabilitan cuidado a veces escucho a muchos amigos y buenos amigos de la izquierda decir hay rehabilitación no hay rehabilitación hay personas que dentro de su psiqui son delincuentes porque son delincuentes son psicópatas y esas personas no tienen oportunidad de rehabilitarse habrán otros por supuesto que caen en la delincuencia por otras razones pero y podrían rehabilitarse pero además para eso necesitas un sistema que los rehabilite exacto no que los prepare para el siguiente paso delincuente exacto y no lo hay no me quiero olvidar cuando tú mencionabas que al inicio Bukele tuvo que pactar con la Mara Salvatrucha tuvo que pactar con estas bandas y yo me acuerdo que estaba escuchando un podcast el otro día de Radio Ambulante en donde también se criticaba esto porque se pensaba que Bukele no que Bukele iba ya con su plan de política criminal o lo que sea y que no había ningún pacto cuando se dieron cuenta de que sí que tuvo que haber un pacto hubo la crítica y yo te lo pongo en el contexto de Ecuador yo recuerdo muchas de las críticas que se les ha hecho a Rafael Correa en este caso que cuando él estaba en el gobierno de ley se pactó con los narcos bueno le dicen narco delincuente narco gobierno etcétera toda esa narrativa que hay desde los medios me dirá si estás de acuerdo o no pero se dice que no que él pactó que él pactó que él pactó un pacto es necesario o sea cómo se puede ver a nivel político que un estado que un gobierno pueda pactar y qué tipo de pacto para salvar el Ecuador en materia de seguridad por ejemplo no conozco los detalles de cómo manejó la seguridad el gobierno de Correa sé que tuvo buenos ministros uno de esos fue Pepe Serrano creo que era un ministro que demostró fortaleza en situaciones muy complejas más allá de todas las críticas que tú le puedes hacer pero evidentemente cuando tú eres un gobernante y le tienes a la gente inocente pobre sin poder salir a la esquina por el miedo a que le maten tienes que tomar muchas decisiones complicadas si eso implica de alguna manera evitar que esta delincuencia brutal y violenta les afecte esa es tu obligación como gobernante como lo hagas evidentemente no lo harás con un pacto público y dándote la mano frente a los medios de comunicación pero esa es tu mayor responsabilidad sin embargo es lo menos deseable lo deseable es que un estado fuerte a quien respeten los delincuentes y los ciudadanos acabe en lo posible con la delincuencia en todos los niveles desde los grandes tráficos de droga hasta que está vacunando a la tiendita entonces eso es obviamente lo lógico lo que se espera pero cuando tienes situaciones dramáticas no hay yo no creo que hay una receta establecida te tocará evaluar y ver qué se hace claro y es complicadísimo yo me acuerdo que en el gobierno Rafael Correa bueno estaba la imagen ahora que mencionas que no vas a hacer el pacto directamente en los medios de comunicación pero está la imagen cuando llegaron al acuerdo los latinquín de no tener armas o sea de dejar las armas etcétera etcétera claro habría que estudiar ese tipo de y además el contexto también que se vivía en esa situación si no sé realmente pero ese tipo de aproximaciones no sé en qué contexto se dieron quizás eran el paso para un bien mayor no lo sé exacto exacto claro es un análisis y sobre todo tú mencionabas algo que no es que hay un líder y lo demás en este momento el crimen organizado en Ecuador no tiene un líder así es y ayer escuchaba una entrevista de una analítica analista criminóloga de hecho que decía que había en Ecuador más de 27 27 bandas operando pero hay quienes dicen que solo en Guayaquil hay muchísimas más cuánto cuánto mencionaba en la entrevista Pedro Granja había un montón no quiero decir el número porque lo que está pasando es que en muchos casos tú no tienes ni grupos tienes un grupo de amigos que en el barrio se asocian consiguen un arma de forma ilegal y dicen vamos a ver qué pasa hasta que una banda más fuerte y les extermina o se enfrentan y además hay ciudadanos en el medio es decir hoy hay un completo descontrol y creo que eso también se ha dado no solo por una falta de política criminal de cabezas sino porque nadie respeta este momento la figura del presidente de la república es muy feo decir esto pero cuando tu imagen no genera temor no genera respeto no solo en el buen ciudadano sino peor aún en el delincuente tú tienes eso entonces la gente dice aquí no me va a pasar nada claro ¿qué me va a pasar? además si tengo unos 5 mil dólares le pagaré al juez con amenazas y salgo libre eso es lo que tú tienes no hay una figura de respeto y me da pena por los policías porque ellos son la carne de cañón no sé si tuviste una noticia van a demandarle al estado por esclavitud ciertos miembros de tropa porque cuando van a Guayaquil o a Esmeraldas no tienen donde dormir y no tienen que comer entonces tú no puedes abandonarle así a la fuerza pública que está en una guerra claro pensando que pensando que la política fue la foto es que volvemos a lo inicial exacto pero sobre todo no hay respeto por el presidente en este caso pero también es como una cadena porque por ejemplo yo en mi caso a la policía qué tipo de respeto también le puedo tener cuando evidentemente pero no sabemos lo que pasa detrás ahora que tú me lo mencionas por supuesto ellos tienen que tener los mecanismos ellos tienen que tener seguridad ellos tienen que tener también la posibilidad de poder enfrentarse a todo lo que está pasando son seres humanos mataron a tres mujeres tres mujeres policías pero también la ciudadanía ha perdido también el respeto hacia los agentes policiales la ciudadanía pide a los militares en la calle y a la final es la ciudadanía tratando de gobernar lo que no hace el presidente es que ese es un fenómeno mundial y actual por la sociedad en la que vivimos hoy tenemos una sociedad absolutamente horizontal el twitter por ejemplo te permite a ti si quieres insultarle al asambleísta directamente o al presidente de la república lo mismo pasa con instituciones que antes tenían una jerarquía frente al ciudadano estamos hablando de la policía de la propia iglesia de los militares en esta sociedad horizontal tú tienes que tener si estás en esas posiciones de poder un equilibrio muy complicado sostener un equilibrio para en esta interacción quedarte con la cabeza arriba a qué me refiero es muy difícil hoy mantener la autoridad que se veía hace 50 o 60 años se ha perdido completamente hay un libro de Moisés Naim sobre esto que es muy interesante porque hoy es todo muy plano y eso hace bastante ingobernable a los países especialmente en Latinoamérica bastante ingobernables a las ciudades entonces a eso yo creo que requiere liderazgos fuertes que se impongan y se hagan respetar estamos con Esteban Torres hablando aquí en esta primera cita que me está encantando no sabía que teníamos puntos en común y si lo tenemos con el asambleísta muchísimas gracias por seguirnos recuerde que puede suscribirse es totalmente gratuito pero también puede ser parte de nuestras membresías primera cita 5 con 99 al mes y la de ingobernable 5 con 9 con 99 al mes y así nos ayuda también a seguir haciendo este programa a seguir generando muchísimo más contenido y gracias también a todos y póngale like también a este programa hablas de un liderazgo fuerte y hablas de años atrás tú eres el partido social cristiano y hay una figura que sobre todo en este tema de la delincuencia de la inseguridad siempre sale lo menciono en twitter porque es donde más se ve pero siempre sale León Febrez Cordero o sea hay quienes dicen hace falta un León Febrez Cordero o esto no ha pasado con León Febrez Cordero y hay quienes critican como yo en este caso que no tuvo que ser así o sea que hubo asesinatos que hubo desapariciones que hubo el tema de derechos humanos o sea yo si tengo una posición bastante firme en eso pero vamos a hablarlo porque si es necesario saber cómo piensa la gente en cuanto a una mano dura tú te refieres que necesitamos un León Febrez Cordero o qué se necesita en ese aspecto a ver yo creo que León Febrez Cordero fue figura en su momento evidentemente yo respaldo su gestión lo que logró más allá de lo que logró en una de las provincias más complicadas lo hizo porque también tenía en ese entonces a un gobernador que era Jaime Nebot que fue el que territorialmente apoyó la gestión de gobierno pero yo creo que León es un modelo para su tiempo yo no sé si ese modelo se tenga que dar nuevamente pero lo que sí te puedo decir y eso no es patrimonio de los políticos de derecha ha sido también patrimonio de políticos de izquierda tú necesitas autoridad tú necesitas firmeza y tú necesitas decisión seas de izquierda y seas de derecha la gente cuando espera gestión no le importa de dónde vengas lo que quiere es que las cosas se hagan y creo que en su momento tuvo una amenaza terrible el país y por supuesto el gobierno de León Febrez Cordero y la mano dura que yo respaldo pero entiendo que hayan otras críticas creo que sirvió a qué costo solo su familia sabe el costo que él tuvo para hacer lo que hizo y lo difícil que fue y por eso curiosamente aunque eso no no sé si llegamos a esos detalles muchos se sorprenderían de por qué se acercó León Febrez Cordero a Fidel Castro porque fue el primer presidente latinoamericano que le hizo una especie de reconocimiento que era era ese momento algo en la geopolítica latinoamericana inédito precisamente era y tenía una finalidad en la lucha contra lo que se estaba viendo que eran grupos de insurgentes claro y Fidel fue un apoyo en esa gestión mira es un detalle muy interesante claro totalmente interesante claro independientemente de nuestras posturas sobre todo porque yo lo hablo desde el punto de vista muy pacífico yo ojalá pudiera resolver esto con una varita mágica y con educación y con cultura pero es un trabajo es un trabajo por ejemplo siempre hablamos nosotros y es una crítica que yo me hago a mí misma y a mis compañeras y todas las personas que pensamos desde el lado de la izquierda que claro se necesita mucho cultura educación que se necesita apoyo en los barrios que se necesita desde la comunidad levantar la política desde ahí que es lo ideal pero muchas veces lo decimos pero en la práctica no funciona Esteban y no funciona no porque nunca ha funcionado porque si ha funcionado sino porque ya el estado como tal o la sociedad ecuatoriana en este caso está tan sumida en pobreza en delincuencia en falta de gobernantes que tengan realmente poder y de decisión que ya no se puede ¿cómo se logra eso? en un proyecto de política criminal ¿tú piensas que más que mano dura o esa posición fuerte de un líder también se necesita lo que te estoy mencionando? por supuesto y cuando la izquierda menciona mucho es cuestión de educación de cultura de entretenimiento no está equivocada lo que yo no creo es que esa es la única aproximación a un problema integral yo creo que tú también te enfrentas a delincuentes a los que no les importa la cultura no les importa la educación sino únicamente el delito pero por ejemplo yo he visto si tú vas a Medellín la obra de este alcalde Fajardo fue espectacular tú vas a los barrios y eso tú te llevan en esos metrocables me parece tú vas a los barrios más pobres de Medellín y tienes edificios espectaculares bibliotecas centros de de cultura de estudio y tú dices oye quizás la aproximación del arma sirve para el grande que está ya perdido pero a todos esos jóvenes tienes que darles esperanza tienes que darles futuro y te cuento una cosa que me enteré de Bukele lo de Bukele no es solo mano dura me parece que está siendo una especie de lo llama cubos sociales alguna cosa así que son precisamente estos espacios en los lugares más conflictivos para combatir de esa manera también el problema es decir el problema de la seguridad no es un tema puntual es un tema integral por ejemplo yo soy precursor aquí de la tenencia y porte de armas y te puedo decir esa no es la solución integral al problema creo que es una solución muy importante en un sector de inseguridad pero no es que tú con esas soluciones de problema no solucionas solo dándole más armas a los policías tienes que hacer muchísimas cosas y lo que a mí más me preocupa ahora como país es que veo a la gente sin esperanza veo a los jóvenes sin esperanza veo una migración de jóvenes casi no terrible entonces eso me preocupa porque tú vas a tener lo que está pasando en otros países en Perú por ejemplo el nivel de migración de cerebros a España es altísimo se calcula que en los últimos años han ido casi 250 mil jóvenes muy buenos que podrían estar en su país se van a otro país entonces tú no puedes quitarle la esperanza a la gente y para darle esperanza necesitas cultura música entretenimiento ocio y también la seguridad de saber que si alguien sale a la cafetería donde estás va a haber respuesta el otro día veí un video y nos reíamos sobre el ocio que es también revolucionario y nos reíamos con mi pareja porque la gente cuando habla de revolución se asusta pero el ocio es parte de la felicidad o sea que tú realmente puedas salir con tus amigos a tomarte un tiempo después de trabajar cantidad porque en un estado totalmente o en una sociedad capitalista la felicidad se presume que es el hecho de trabajar 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 vivimos toda la vida trabajando y en qué momento descansamos en qué momento hablamos con la pareja entonces el ocio también es revolucionario y el ocio también es parte de la felicidad y también hablaba sobre el tema de Medellín Medellín no es que es una ciudad realmente hermosa en comparación a otras ciudades de Latinoamérica pero claro vas y la gente está ahí y tienes estos espacios y tienes la cultura no sé cómo estar ahora pero cuando yo conocí tenías un parque temático tenías los creo que funcionaba muy bien yo creo que y pensaba utópicamente porque no sé si Guayaquil ojalá se pueda rescatar es mi dolor he vivido 18 años en Guayaquil y es mi dolor saber que yo no puedo salir que nadie puede salir que todo el mundo tiene miedo pero además que hay barrios con gente tan linda con gente que trabaja con gente de otros lugares porque es un puerto ha llegado de muchos lados y que te pueden dar cultura imagínate un Guayaquil que mañana hagan así mismo un transporte para ir a la isla trinitaria y ahí escuchar la música y ahí comerse un buen bolón imagínate eso además del ocio va a la par con la ocupación del espacio público exacto que estamos viendo hoy en Ecuador que estás viendo tú en Esmeraldas que estás viendo incluso en Quito en zonas de clase alta espacios vacíos la gente ya no sale no hay ese espacio no hay ese esparcimiento y para quienes debemos vivir en otros países es por ejemplo luego del estudio luego del trabajo tú te vas a tomar una copa en un bar o incluso te quedas viendo el al cómico que está en el en el parque y no te asustas porque sabes que regresas tranquilo a tu casa especialmente en el caso de las mujeres las mujeres también ocupan el espacio público en la noche sin el temor de que haya acoso y violencia entonces cuando tú has perdido esa tranquilidad estás perdiendo el país yo soy muy optimista yo creo que esto se puede mejorar y se va a mejorar pero para eso hay que tener decisión y yo creo que una unión nacional que en este punto sí va a haber somos muy diversos este país es muy complicado somos un experimento demográfico complicado pero en este punto yo creo que nos vamos a unir antes de hablar de eso una experiencia yo fui en el 2022 no 2021 a un eurotrip y me fui sola primera vez que me iba sola y claro conociendo yo como feminista conozco cuáles son también todos los problemas que vivimos nosotras bueno no hay que ser feminista para conocer todos los problemas y las violencias que viven las mujeres pero yo me fui sola y allá me encontré con algunos amigos etcétera y yo me acuerdo que mi mamá me decía ten cuidado ten cuidado y yo no sabía cómo decirle no pasa nada aquí hay otro tipo de violencia por supuesto yo en navidad porque pasé navidad ya recuerdo que terminamos de cenar fin de año fue era como las 2 de la madrugada Esteban y yo me fui solita a mi hotel y tuve que caminar por calles que si fueran las calles en Guayaquil estuviera muerta de miedo y ahí es donde uno se siente con toda la felicidad con toda la tranquilidad de saber no me va a pasar nada este espacio es mío también ojalá haya eso aquí en Ecuador y ahora voy quiero hablar de la unidad nacional no me van a olvidar de esto sino de las armas eso lo que usted mencionaba tema polémico y yo pensaba que tú eras de los que decían no las armas es lo único que va a solucionar la seguridad y ahora me acabas de decir que no pero el porte de armas si es bastante polémico por supuesto porque según estadísticas más de 500 asesinatos se cometen con armas de fuego todos los días a nivel mundial también vivimos en una sociedad que es tremendamente violenta sobre todo en Ecuador por ejemplo yo agregaría una parte a esa frase contenencia ilegal de armas ilegal vamos ahí pero también estamos en un Ecuador donde las mujeres por ejemplo son muy violentadas todos los días no solo las mujeres los hombres también en la calle ¿cómo podemos tener armas? sabiendo yo digo que no estamos preparados ¿cómo piensas tú que podemos tener armas? yo digo que estamos muy preparados y no me baso en ninguna experiencia de otro país me baso en la experiencia ecuatoriana la tenencia y el porte de armas ha estado permitido en este país desde que fuimos país desde 1830 y a raíz del 2007 y con más fuerza desde el 2009 no es que sea prohibido ese derecho porque tú no lo puedes prohibir y el debate en el Ecuador no es algo que está prohibido lo estoy haciendo lo estoy permitiendo no, no, no siempre ha estado permitido que es lo que pasó una serie de regulaciones a nivel ministerial empezaron a conculcar este derecho pero si tú ves las estadísticas por ejemplo de violencia o de suicidios incluso porque muchos dicen estos no varía en las cifras ecuatorianas desde que había tenencia y porte jamás libre siempre regulado y controlado y hasta una prohibición que yo la llamaría no total pero casi total con este tipo de regulaciones que se están cambiando ¿a qué me refiero? y este es el elemento de las armas y por eso es que yo soy un precursor de esto y creo que fue el primero que habló esto a nivel nacional sonaba como un loco esto luego terminó siendo una propuesta de campaña y creo que este gobierno lo ha implementado pero no porque creía en eso yo creo que quería tapar un escándalo previo que todos sabemos cuál era y lo logró comunicacionalmente pero no lo ha hecho por convicción porque el que tiene convicción lo hace cuando puede pero el tema de las armas es sobre todo un efecto de disuasión tú tienes en economía algo que se llaman externalidades positivas y negativas cuando alguien por ejemplo al lado de tu casa pone un burdel y eso significa no solo que baja el precio de tu vivienda sino que tienes borrachos que tienes golpes que tienes gritos a las 3 de la mañana estás siendo están experimentando una externalidad negativa algo que tú no depende de ti pero te afecta y las armas en cambio tienen una externalidad positiva de disuasión porque el delincuente no todos por supuesto pero muchos delincuentes piensan dos veces antes de delinquir cuando piensan que la persona se puede defender de una manera que incluso podría implicar la pérdida de su vida ese es un efecto de persuasión y por eso de disuasión perdón y eso implica por ejemplo que el arma en un hogar con dos tiros al aire significa que la persona a la que están robando en la calle se va corriendo el delincuente o la persona que tú ves que tu vecino se está metiendo a la casa se esconde le da miedo entonces eso es un poco lo que yo defiendo pocas personas están preparadas para tirar a una persona para eso además tú necesitas mucha preparación pero esa es un poco la razón por la que yo he defendido esto además los registros públicos no significan que 14 millones o 17 millones se arman en el Ecuador el registro digamos más precario que se hizo alguna vez llegó más o menos un registro de 60 mil armas legales ya pero ahora cuando tú hablas de preparación y eso es todo lo que menciona la ley que tienes que psicológicamente estar bien que tienes que aprender es todo eso así que yo lo encuentro muy fácil también y ¿sabe por qué lo menciono? porque Ecuador has visto la corrupción que hay y que ha habido durante muchísimos años y conseguir un papel o conseguir algo así para una persona que está inestablemente en temas de salud inestable a mí me da terror me da terror porque siento que mi vecino o cualquier como estamos en un nivel de violencia que tú lo ves cuando manejamos ves el que se te lanza sobre todo en Guayaquil no sé si si has podido observar eso que se te lanzan que esto que te insultan manejar en Guayaquil es una experiencia terrible claro he debido a muerte porque entonces si dan miedo que cualquiera que mañana pueda solucionar las cosas con un arma mira ahí hay una estadística muy interesante no hay al menos en las estadísticas ecuatorianas un delito con sentencia ejecutoriada cometido con arma con tenencia y porte legal todo lo que tú ves es ilegal ilegal y los delincuentes con ley o sin ley seguirán armándose y armándose con el nivel de armas que tú ves ahora están con rifles de asalto yo en lo personal y dentro del mundo de los pro armas soy bastante conservador porque yo presenté una reforma de ley distinta por supuesto a la del decreto en donde por ejemplo establecía requisitos mucho más estrictos que todos los estados norteamericanos y los países europeos para tener arma por ejemplo en la preparación teórica y en la preparación práctica más allá de los exámenes que por supuesto se tienen que hacer y además yo establecí una reforma para que un ciudadano y un civil solo tenga acceso a armas pequeñas armas cortas jamás a un rifle de asalto sabiendo que el delincuente los tiene ahora entonces yo creo que yo estoy orgulloso de que al menos saqué de este un tema tabú al debate nacional porque es lo que siempre hablaba la gente en la calle cuando había un acto delictivo con un arma o sea por qué los delincuentes y nosotros no por eso presenté la reforma y hoy está en la discusión nacional que como digo es compleja todavía creo que se ha dado un primer paso pero no significa nada en la práctica y vamos a ver cómo evoluciona sobre todo no significa nada porque tú mismo lo has mencionado la estrategia de Guillermo Lazo al poner esto es para ocultar el caso de Cherres sin duda y además en el tuit que después borró lo que puso es como entre ustedes ciudadanos sálvese quien pueda y es como se los voy a dar es una medida populista en este caso no a conciencia y sobre todo yo hablaba también con analistas en donde me decían mira si nosotros actuamos con violencia si aquellos que vienen con violencia nos convertimos en lo mismo hablábamos de cómo es que vamos a tener armas y vamos a matar a los delincuentes o incluso tomar justicia a mano propia y nos convertimos en lo mismo ¿no crees que eso pudiera llegar a pasar o que se necesita a la par de estas reformas o de legalizar el uso de armas ¿qué debería ir para que nosotros no vayamos por la calle a decir me falté de respeto me quieres robar te mato? un buen ciudadano y aquel que por ejemplo espera todos los requisitos para tener un arma jamás va a ser un mal uso del arma para tú hacerle daño a alguien tienes hoy muchos elementos puedes usar un propio carro varios de los terroristas acuerdos de todas las ramblas en Barcelona no usaron un cuchillo no usaron un arma usaron un camión es así de simple para un delincuente cometer un delito pero por ejemplo no por el hecho de que se usen los autos para extorsionar a gente o sea el secuestro exprés para pisar a gente que se yo cometer una serie de infracciones tú prohíbes las matrículas y las licencias es decir en todo tú tienes que tener los controles debidos y así como en este país tú puedes sacar un papel por la izquierda bueno tú eres de izquierda pero sin duda podrá pasar eso también en las armas y ahí tiene que haber una entidad y una autoridad que regule y sancione con toda la fuerza perfecto ya si voy entendiendo o sea es complicado llegar a un consenso en este caso por todo lo que pensamos pero además hay una razón teórica por la cual yo estoy de acuerdo con las armas porque muchos me criticaban yo soy una persona que defiende el derecho a la vida desde la concepción un pro vida si es eso el derecho a la defensa es una extensión del derecho a la vida porque quien quiere defender a la vida legítimamente puede usar un arma ¿a qué me refiero? cuando tú te enfrentas a una situación en donde el delincuente está apuntando a un ser querido tuyo yo creo que tienes todo el derecho a usar el arma para proteger esa vida legítimamente eso implica tener permisos tener un arma y por supuesto estar preparado para esa situación que ojalá no le toque a nadie qué bueno que lo traes a la mesa porque el tema polémico por eso creo que nos bloqueamos una vez pero no lo estamos tratando muy bien y me encanta por eso yo te decía que afuera yo como que tengo cierto recelo cuando lleguen a primera cita a mí me encanta hablar porque uno aprende muchísimo y sobre todo se da cuenta que las otras personas tienen otro pensamiento y que se puede llevar bien podemos ser hermanos pero ese tema que me acuerdo yo no sé qué tweet fue que yo te puse pero sí fui bastante violenta en ese tweet y sí me acuerdo fueron bastante violentas conmigo en ese caso pero no sé pero digamos que sí ha madurado también en ese tema porque al principio eras totalmente cerrado las cosas que ponías también nosotras defendemos también el derecho de las mujeres sobre todo hablemos en el contexto Ecuador y Latinoamérica de las mujeres violadas yo defiendo el aborto que tiene que ser despenalizado o sea legalizado por completo y además vengo de un país que lo tiene así pero digamos en el contexto Ecuador en el punto de vista de las mujeres violadas es terrible lo que está pasando pero tú lo relacionas porque el otro día cuando tú hablabas cuando Lazo dijo lo de las armas sale este personaje no sé si es amigo tuyo Mamela no sé si la conoces me lleva muy bien sí 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 claro como ustedes como ustedes no se lleva sí ella sale con una foto con armas y no sé qué y para nosotros contradictorio o sea cómo puedes defender la vida desde la concepción etcétera pero estar a favor de matar a otras personas es por lo que lo que le explico para un provida el derecho a la defensa es una extensión del derecho a la vida así es esa es la razón y por eso tú encontrarás en muchos sectores conservadores yo soy un conservador norteamericanos incluso europeos eso dices oye defienden la vida pero además defienden el tema de las armas no tiene sentido es esa conexión que además está basada en personas yo le sigo mucho a un pensador que se llama Roger Strutton que es un teórico del conservadurismo y te habla de eso entonces por eso es que hay esa relación pero es tan polémica porque a mí me sacaron un meme una vez que decía pro-life y cargando un rifle pero es por eso claro defensa como tal de la vida claro es una defensa de la vida desde la concepción protegiéndola de cualquier amenaza y por supuesto también hasta su terminación natural por eso es que somos anti yo soy anti eutanasia por ejemplo más allá de que ese es un caso muy delicado y complicado porque ya está de por medio la podría estar la voluntad de una persona entonces eso complica ya la discusión teórica que todavía no la hemos tenido en el Ecuador creo que va a ser el siguiente tema polémico pero que ya se han presentado algunos proyectos en la asamblea sobre ese tema pero será así como fue el aborto que además te cuento fue mi estreno en política porque era el tema más polémico y es la primera vez que tenía una discusión nacional era la primera reforma al código orgánico integral en ese sentido luego hubo otra complicada que fue el código de la salud y luego vino ya otra reforma igual en donde ya que ya prosperó en la asamblea y porque estos temas si tú eres demócrata los procesos de democracia yo tendré mi posición y siempre la tendré y eso es algo que no creen mis detractores porque dicen ahora te has hecho correísta y no eres correísta que alguien me demuestre en la asamblea en qué votación yo he traicionado lo que siempre he defendido y lo que siempre y lo que creo jamás lo que pasa en política es que y al menos en la legislativa cuando no tienes mayorías tú tienes que gestionar las contradicciones y eso es algo que hay que hacer ¿y de dónde sale el pro vida? o sea ¿de dónde sale? ¿es de familia de religión? ¿de dónde surge este pensamiento? bueno hay mucha reflexión yo no creo que nadie nace con muchas ideas las va aprendiendo y tiene el derecho a cambiarlas en el camino incluso pero siempre yo tenía una vertiente conservadora en mi familia es decir mi abuelo fue político conservador mi padre tenía una misma línea y yo también tengo esa línea y por convicción propia nunca pensarías en cambiar de opinión por ejemplo en el tema de las mujeres violadas nunca pensarías en un futuro y esta era una de las preguntas que quería hacerte chuta será que la lanzaba ahora que venía después pero por ejemplo si tú mañana quieres ser presidente de la república que esa es una pregunta que te tenía que hacer si son expectativas tu vida sobre todo por lo que está pasando pero si tú mañana Esteban Torres presidente de Ecuador sabiendo todas las estadísticas sabiendo que al año más de 3.000 niñas son violadas sabiendo que son obligadas a parir todo esto no por la ley por el estado en sí por política pública dejarías o permitirías que esto sucediera no porque de por medio está siempre la vida de un inocente o sea yo no puedo variar y peor por una consideración política preferiría no ser candidato a nada si tengo que ser un camaleón y dejar de decir lo que siempre he defendido pero en este punto no porque el aborto lamentablemente tiene una consecuencia bueno no sólo para la persona que fue violada en muchos casos o incluso la persona que no quiere tener esa vida pero la consecuencia nefasta es para el que sabida que está en el vientre que no tiene posibilidad de defensa ni de decir algo en una situación muy compleja es mi posición claro claro yo sé que es difícil de procesar pero no y por eso el tema de las armas volviendo al tema de las armas hay una estadística muy importante no hablemos de las armas de fuego el gas pimienta todos estos artefactos de autodefensa personal tienen sobre todo un gran beneficio para las mujeres en un 65% te dicen la gran mayoría de estadísticas este tipo de artefactos impiden acoso incluso a veces la violencia familiar que puedes experimentar o lo que te puede pasar en un concierto o en el bus ¿por qué? porque la mujer les gusta o no les gusta a las feministas tiene menor fuerza física que los hombres y eso implica que se ve como es susceptible de este tipo de ataques en muchos ámbitos y por eso este tipo de artefactos amadas ya que me parece muy sexy la idea de una mujer armada con tenencia y porte legal por supuesto no es legal ayuden este tipo de cosas y cierro con esta frase que siempre la digo en este debate no sé si se le atribuye a Samuel Colt y mentor del revólver le dice Dios no nos dice iguales pero Samuel Colt nos ha hecho iguales porque sobre todo en el caso de las mujeres bien entendido esto por supuesto impides violencia acoso ataque y muchas veces salvas vidas también claro yo en ese caso wow si piensa en un gas pimienta no pienses en un arma no totalmente porque de hecho hay muchos grupos hay muchos emprendimientos artefactos incluso que hacen estos artefactos para las mujeres por ejemplo tienen la llave tienen ciertos llaveros que tienen ciertas puntas pero claro como no están permitidos digamos bajo en ciertos lugares de Latinoamérica tienen que hacerlo de otra forma el gas pimienta no es tanto gas pimienta sino otro otro producto otra cosa pero si lo pienso de esa forma a mí me encantaría estar protegida hay artefactos por ejemplo que simulan ser celulares aunque ya no el celular Nokia ese viejo que había que por ejemplo pasan corriente claro esos segundos pueden significar la posibilidad de huir la posibilidad de decir ayuda la posibilidad de bajarte del bus lo que sea entonces yo por eso defiendo este tema no chuta no pienses en el arma piensa en este tipo de artefactos no no en el arma yo una vez haciendo un reportaje un policía o sea que quería tocar el arma de fuego la única vez que he tocado y si ha visto la película de Venom la de el antihéroe de Spiderman no porque me dijeron que era pésima no está buena la primera está buena el actor es bueno pero no el actor es bueno yo te lo juro que yo sentí así como que todo el poder ese maligno yo dije no nunca no soy una persona de armas pero y has disparado un arma no disparar un arma es una experiencia única creo yo así como darle un pase a un toro en serio si es algo espectacular y de alguna manera te vas conociendo a ti mismo es como tener una pelea una pelea de golpes uno se conoce a sí mismo y disparar un arma yo creo que es hasta terapéutico te cuento hay muchas personas que como terapia disparan en el polígono por supuesto porque claro es una posibilidad de matar a un ser humano no sé no sé no sé si llegaría a eso pero cuando me pones en la perspectiva de mujeres que son violentadas en el transporte público en las calles en un concierto en un concierto cuántas veces ha habido ha habido conciertos donde abusan de mujeres claro bueno vamos o sea a medias estoy un poco un poco de acuerdo en ese caso en lo otro siento que tengo que analizarlo más porque yo no confío mucho sobre todo en en el ser humano como tal no lo creo que esté libre de violencia entonces entonces a mí sí me da terror me da terror que mañana alguien me pueda disparar simplemente porque me parqué en el lugar donde no tenía me da terror que la familia sobre todo y las mujeres dentro de la familia los esposos les lleguen a disparar porque eso pasa víctimas de femicidio ha pasado con armas de fuego con arma blanca etcétera con mano con mano exacto entonces a mí eso sí me da miedo o sea es un poder que no estoy dispuesta como a cederle a todo el mundo y creo que sí hay que tener una capacidad para llevar eso adelante y además viendo las estadísticas en Estados Unidos a mí me da terror lo de las escuelas y los colegios armas de fuego niños que han encontrado armas en las casas que también han sido víctimas de eso por supuesto tener un arma es una responsabilidad es una responsabilidad y no es que se puede tener al alcance de todos hay incluso en Amazon cajas por 80 dólares en que solo se abren con tu huella digital por ejemplo eso es parte de una legislación integral que el gobierno no la ha hecho el gobierno no le hizo esto para tapar un escándalo pero si realmente te importa tú te concentras en controles para guardar ese arma para que las personas que tengan estén preparadas es un tema complicado y la última pregunta que te hago en términos de aborto porque igual no vamos a cambiar las ideas de cada uno y me parece lo más sensato y lo más adecuado hacer como tú dices el tema del arma y lo comparas con provida o sea con la defensa de la vida desde la concepción yo te pregunto me decías porque es el derecho de esta persona también a nacer a vivir y el derecho de la mujer por ejemplo a tener también una vida digna después de una violación toda tu vida se desmorona también no hay no sé si viste la de Rafael Correa creo que lo mismo le preguntaba porque yo digo en una sociedad él es casi tan conservador como yo siendo de izquierda qué curioso lo que él se puso un poquito más alterado en este caso ahora estamos tranquilos pero yo dije bueno mejor dejo el tema ahí pero por ejemplo una vida después de una violación se desmorona sobre todo cuando tienes 10, 13 años en fin cuando eres una niña se desmorona por completo estamos en un país en donde educación de calidad ni hay acceso ni realmente ni realmente la hay para todas las personas tenemos el tema de la salud tenemos todos los problemas de inseguridad etcétera para esta niña que va a parir que es obligada a parir después qué viene viene qué la delincuencia viene viene un mundo en donde no va a tener acceso a poder ser abogado periodista a donde tiene que criar a una criatura o sea qué pasa con el derecho de esa mujer o sea si tú me dices que hay que cuidar la vida es la concepción qué plan tienes tú para entonces la niña bueno algo que incluso presenté la asamblea pasada con un grupo de legisladores que es precisamente buscar todas las alternativas para que sin aborto la persona que por ejemplo experimentó una violación o incluso aquella persona que no quiere tener esa vida pero decide continuar con ella tenga opciones tú por eso tienes o es algo que se discutió la adopción desde el vientre tú por eso deberías tener todo el acompañamiento a una persona pero si es una niña menor de edad de no dejarle sola y ahí es donde donde el estado tiene que entrar mira yo soy una persona te diría de derecha conservadora pero yo no desconozco la utilidad y la necesidad de un estado robusto que precisamente cumple este tipo de cosas porque claro a nivel teórico tú estás aquí discutiendo el proyecto de vida de una persona frente al derecho a la vida de otra entonces yo siempre en ese caso defiendo el derecho a la vida de la persona me refiero a quien está en el vientre que piensa que es una niña también no te imagines que es un niño piensa que quien está en el vientre es una niña pero eso implica un acompañamiento total y una política desde el estado de apoyar a ese tipo de personas entendiendo incluso su razón porque nadie aquí está obligando a que sean madres si no quieren pero salvando una vida dándoles todas las opciones para que precisamente ese proyecto de vida que nunca se va a olvidar porque tú tienes un trauma de por medio si tú no la encierras en la cárcel al perpetrador la persona tampoco va a tener paz mental en su momento eso me han contado muchas víctimas de violación no pueden dormir pensando que la persona puede estar afuera entonces eso significa un estado presente un estado que se concentre en este tipo de casos y no solo eso lo que no tenemos ahora un estado que te asegure absolutamente todo hasta los tres años de edad en un país no tiene que ser de izquierda para entender que todos los niños deberían tener apoyo de alimentación en todo hasta los tres años que son los más importantes porque se está formando su ciclis todo y en este estado tú les abandonas hay gente que no tiene cómo alimentar a los niños y eso es algo que no podemos permitir tú puedes decir me falta una vía ok pero no abandones a los niños ecuatorianos y peor aún no abandones a las víctimas de sucesos terribles como estos bueno estamos en desacuerdo pero me gusta hablar y sobre todo conocer tú más allá de twitter y nada o sea estamos en un mundo en donde creo que hay que no aceptar sino que convivir también con otras opiniones hay algo que tú debes saber obviamente porque eres abogado y yo aprendí estudiando especialización justo en violencia y género que es esta justicia restaurativa y por ejemplo tú hablabas de cómo las mujeres que han sido violadas no se sienten tranquilas si es que el violentador o sea está peor si está en su casa si está en su casa pero también yo creo que un estado debería poder brindarle a las víctimas este tipo de justicia o sea un tipo de justicia en donde se puedan sentir tranquilas donde hay una reparación también por parte del estado en general y cuando digo estado no es Guillermo Lazo o sea cuando digo estado es justicia seguridad es todo y eso no la hay o sea no la hay y yo lo creo que no la hay desde el momento en que obligan a parir o sea y mira tú pero hay esfuerzos tan nobles pero tan cortos incluso de la sociedad civil para ayudar a este tipo de personas víctimas de la violencia y yo conozco una serie de fundaciones que se dedican a ayudar precisamente a este tipo de estas chicas de 17 16 años que o fueron víctima de violación o quizás se quedaron embarazadas pero no quieren ser madres y que les excluye la sociedad tú anda a ver si les dan un trabajo no les dan y hay muchas personas buenas entre ellas Mamela que colaboran con este tipo de fundaciones pero te digo es que es del otro lado yo entiendo el activismo del lado de ustedes pero del otro lado también hay un esfuerzo muy silencioso a veces de llegar creo que al mismo fin es decir que esa persona no sufre y que esa persona tenga respaldo que mejor si tuvieras un estado presente que a la par de la acción privada pueda ayudar absolutamente a todos creo que es una deuda que tenemos con todos en ese caso mira en la entrevista con Rafael yo le hablaba de esto y él me decía no es que no puede ser no puede ser el aborto pero es que no hay todavía esa justicia no hay un estado robusto no hay nadie que me garantice que a mí no me van a violar entonces hubo esa diferencia pero creo que sí estamos de acuerdo que el fin ulterior o sea al final lo que se necesita es que ni haya violaciones por supuesto en mi caso para que no haya niñas obligadas a parir en tu caso para que también no exista el aborto pero que haya una reparación que haya una reparación desde el momento en que nacemos desde el momento en que tenemos los derechos para la alimentación para incluso las madres de los niños de hasta 3 años en fin entonces en eso estamos de acuerdo estamos hablando con Esteban Torres Esteban te decían Baby Torres ¿verdad? me comenzaron a decir Baby Torres ¿por qué te comenzaron a decir Baby Torres? no me acuerdo siempre a los que tenemos algún papá conocido le comienzan a decir Baby Torres ¿pero nunca te molestó? no me molesta algún momento me sorprendí pero no me molestó pero ella no te lo dice mucho o no a veces sí claro además hay una una caricaturista muy buena que es Vilma Traca que siempre me hace las caricaturas pero con un pañal de bebé me fue espectacular así que lo he tomado ya claro con gracias a Vilma la vamos a tener también aquí me parece genial ella y claro yo me acuerdo que esos tweets que cambiábamos digamos yo te mencionaba lo de Baby Torres entonces recuerden que estamos en esta entrevista en esta primera cita y que tenemos también un montón de primera cita estamos en la segunda temporada más de 50 programas y gracias a ustedes hemos tenido visualizaciones han compartido también los fragmentos de primera cita por eso quiero decirles que se suscriba siempre es gratuito también sea parte de nuestras membresías nos ayuda muchísimo imagínense que la de primera cita es 5.99 al mes nada como es que dicen esa frase que se te puede caer al subir o bajar del bus y la de ingobernables la de 9.99 al mes si nos pueden ayudar e incluso en este momento pueden ayudarnos en el super chat ahí abajo en el comentario nos pueden ayudar en eso y seguimos hablando con Esteban Torres voy a dejar para el final temas más agradables vamos ahora con el tema del juicio político todos nos han sido agradables vamos a hablar ahora de hemos hablado de Guillermo Lazo pero vamos desde el inicio Guillermo Lazo 2021 se veía a un PSC con Creo una alianza una alianza que también me corregirás pero también estaba por ahí el correísmo también pero después que sí que la llamada que no sé qué que no sé qué pasó se queda esta alianza la cual fue totalmente traicionada digo yo y también de boca de ustedes como Partido Social Cristiano y se rompe la alianza sobre todo al momento que llega la asamblea y ustedes querían también o sea había pactado al presidente de la asamblea a Henry Croft ¿verdad? no se sienten culpables digamos ahora sabiendo todo lo que está pasando de haber llevado también a Lazo a ser presidente hacer esta alianza porque confiaban también en el Partido Social Cristiano mucha parte de la población por supuesto a ver lo primero en ese caso es algo interesante hoy hay un cuco de que la izquierda me refiero al correguismo específicamente va a ganar la presidencia del 2025 en una elección intermedia no me atrevo a decirte nada porque realmente sería muy volátil si se llegara a dar creo que no se va a dar pero en una futura elección la gente tiene este cuco pero modestia aparte en el 2021 las derechas que tú los podrías llamar así derrotaron a la izquierda porque es porque para una victoria electoral no solo necesitas hacer bien las cosas y en ese caso hubo una operación matemática muy simple si el Partido Social Cristiano sacaba un candidato que por lo menos iba a tener un 6 o un 7% de voto duro nacional simplemente Guillermo Lazo no pasaba a segunda vuelta entonces se hizo ese esfuerzo porque se sabía que con eso se podía asegurar entre un 17 18 y 20% para una segunda vuelta que fue lo que sucedió más allá de que la pelea con IACU fue bastante dramática y eso permitió en segunda vuelta también derrotar a una opción política que tenía un respaldo mayoritario pero no es suficiente para una segunda vuelta aprovechando también sus errores ya que es lo que también puede pasar el 2025 entonces yo por eso a las personas de derecha y centro derecha que nos ven no pierdan las esperanzas si se hacen bien las cosas pero claro ahora volviendo a lo sucedido a veces uno sí siente responsabilidad porque al menos yo en Tungurahua hice campaña con el actual presidente estuvimos muchas veces en un camión más allá de que sus candidatos propios no me querían en el camión y al final les derroté en la elección entre yo no entraron ellos pero sí se siente algo de responsabilidad porque a mucha gente que no creía en el actual presidente como candidato le tuvimos que convencer no te olvides que era un banquero es decir no era el mejor candidato y era muy difícil venderlo así que evidentemente se siente algo de responsabilidad pero si tú me preguntas si me arrepiento de haber hecho o incluso creo que el partido arrepentirse lo que ha hecho lo que hizo hace dos años no creo que se arrepienta porque en ese momento y nosotros confiamos y nosotros pensábamos que cuando damos la palabra a alguien la iban a cumplir era para nosotros la mejor opción ¿y qué pasó en esos momentos donde ya ustedes vieron que la palabra no se dio a cumplir que era en este caso digamos para el correísmo un Lenín Moreno recargado o sea ya iba una traición de frente digamos no se cumple esa palabra se acabó y hasta el día de hoy no hemos visto los enfrentamientos que ha tenido Creo y Lazo en específico con el Partido Social Cristiano ¿qué pasó ahí en las filas del PSC? y aún así y aún así hay que rescatar para los fanáticos del gobierno algo que ha hecho el Partido Social Cristiano y es que en todos los temas que han estado en su línea en su plan de campaña no importa que hayan sido propuestos por el gobierno los hemos respaldado nosotros fuimos la única bancada con la de gobierno que dio los votos para la primera ley de inversiones por ejemplo que era parte de la propuesta es decir no es que por esa discusión nosotros empezamos a hacer una oposición ciega y abandonando las líneas no la hemos mantenido pero ¿qué pasó en ese momento? porque yo lo viví y lo viví porque yo fui quien emocioné el nombre de Henry Cronfrey para la presidencia de la asamblea tú puedes entender que hayan desacuerdos las personas de palabra se sientan en una mesa y dicen yo te di mi palabra hay este tipo de situaciones te digo viéndote a los ojos que no voy a cumplir eso no hicieron jamás no lo hicieron y ¿cómo sé que no lo hicieron? porque 10 minutos 5 minutos antes de que yo intervenga en el pleno de la asamblea para sanacionar el nombre de Henry Cronfrey no teníamos la certeza de que el gobierno iba a cumplir o no su palabra habíamos recibido una llamada 10 minutos antes diciendo del presidente les vamos a cumplir nuestra palabra en lo de Henry Cronfrey en lo demás quizás ya no vamos a poder porque la opción a la vicepresidencia iba al correísmo esa había sido la ecuación que se planteó que además no era una ecuación de plan de gobierno era una ecuación de división de la asamblea es lo que la gente jamás entendió es imposible reconciliar un plan o las ideas del correísmo con las del partido social cristiano en temas de desarrollo de país y más cosas pero para ponerse de acuerdo en la organización de la asamblea era la única manera para que todo el mundo esté contento así es pero ellos jamás dijeron que no iban a cumplir y por eso fue una traición y fue una traición al punto no solo de que no respaldaron sino que tenían lista una operación eso fue una novela eso fue una novela sí eso fue una novela yo me acuerdo que todavía estaba ahí con Jimmy Jairala todavía estaba ahí creo que sí y yo decía pero qué es esto y entonces había la intervención y salía y no salía y se veía la gente hablando en la asamblea y por eso en mi discurso en esa moción si tú la revisas yo digo una frase que en ese momento me dijo el abogado Nebot que la diga viéndole a los ojos a César Monge que estaba al lado de mi curul estaba en el otro curul pasando el pasillo y les dije la palabra de los caballeros se cumple porque ya sabíamos que podía pasar algo así y mira tú lamentablemente para el país más allá de que el partido se haya quedado en ese entonces sin la presidencia o no de la asamblea lo que pasó a continuación fue terrible una ingobernabilidad total un gobierno hipotecado a esa mayoría que se rompió con babas y además una pelea con todos los sectores políticos que hoy hace imposible que si nos convocan a una mesa nos sentemos con el actual presidente es imposible es imposible imposible y qué pasa después porque bueno en esos momentos claro hay mucho dolor político digamos por esta traición pero en junio de 2022 hubo una conmoción social también y salieron a las calles muchísimas personas y ojo siempre se piensa que el líder es Leonidas Giza porque va a la cabeza pero junto a Leonidas Giza va a un montón de personas más que no tienen que ver con que sean indígenas o no o que sean de Pachacuti o que sean de la Conay etcétera sino que van otras personas y estamos viviendo esa conmoción y aún así el Partido Social Cristiano afirmó que no iba a apoyar el tema de la destitución del presidente por el tema de la conmoción social ¿por qué no? y eso nos ha sacado una factura electoral por si acaso eso es importante aclararlo porque mucha gente dice el último resultado electoral se da porque ustedes conversan con los coreistas de la asamblea falso una cierta molestia de los ciudadanos con nosotros se da precisamente no solo porque no hemos logrado distanciarnos como oposición frente al ciudadano y todavía no sé si todavía nos pasa eso pero hace algunos meses pasaba no nos seguían relacionando con el presidente de la república sino precisamente por esas decisiones muy complejas en lo que pasó en esa protesta por ejemplo pero ¿por qué tomamos esa decisión? porque luego de mucha reflexión entendimos que si se daba paso a lo que en ese momento activaba la asamblea no iba a haber una sucesión ordenada vicepresidencial lo que iba a pasar con tal conmoción política que existía era un vacío total del poder ejecutivo y la posibilidad muy peligrosa para el país de que haya o un gobierno de facto o un gobierno instalado desde una asamblea popular que no sabíamos en qué iba a terminar porque en el país ya ha pasado y eso es algo que nosotros vimos y por eso dijimos no pero nos sacó una factura electoral claro o sea iba ustedes pensaron en la conmoción social que iba a haber después o sea la inestabilidad que podría haber en el segundo paso porque todo dependía del PSC y fue un comunicado que hasta ahora me acuerdo lo redactamos con las cabezas del partido de 6 de la mañana a 11 de la mañana salió tipo 12 fue un viernes si no me equivoco y con eso de alguna manera se desactivó el tema en la asamblea y luego pasó lo que pasó y ante el gobierno y la negociación que no fue muy buena pero así un poco pasó ese episodio y Esteban que me dices no todas las personas están inmersas en el tema político como política como teoría digamos o sea nosotros desde afuera y me incluyo también vemos a la asamblea y ahí están los legisladores vemos lo que sucede en el gobierno como es que se hablan como para nosotros es literal muchas veces una novela el que habló con el otro el que le traicionó el que le dijo esto el que bueno ¿cómo podemos entender para que el debate no sea tan básico en tu caso en el PSC que muchas veces yo he pensado no pues el PSC está gobernando con Guillermo al principio fue así también dije algunos tweets sobre eso el PSC está gobernando con Guillermo Lazo pero otras veces el contrario dice no el PSC es correísta entonces ¿cómo podemos entender? el correísmo está gobernando con el gobierno Pachacuti bueno ahora Pachacuti no sabemos con el tema este de los ministerios el pasacafé pero bueno ¿cómo entendemos para que no sea ese debate de no porque tú hiciste un acuerdo o porque tú llegaste a esto eres de tal bando y tal otro ¿cómo llegamos a saber cómo operan ustedes como legisladores para llegar a cierta estabilidad política y legislar y tomar decisiones? a ver como te digo esta asamblea ha sido realmente un aprendizaje increíble para muchas personas incluyéndome incluyéndome a mí ¿por qué? porque cuando tú no tienes una sola mayoría de un grupo político yo viví también en la asamblea del 2013 al 2017 Alianza País en ese entonces tenía más de 100 votos básicamente la asamblea hacía lo que el ejecutivo le pedía así era la dinámica legislativa en esta realmente hace falta ponerte en los zapatos del otro eso significa entender su entorno político qué aspira qué piensa y ver si logras encontrar un punto medio eso implica por ejemplo que al menos yo tengo una excelente relación con todos los legisladores incluyendo los de gobierno y al menos los acuerdos a los que se llegan son públicos frente a las cámaras de la asamblea y en el pleno que todos conocen esa es nuestra forma de proceder es la forma de proceder del partido social cristiano y por eso si bien no somos una bancada mayoritaria en la asamblea y bueno estamos perdiendo algunos nos respetan todos los grupos políticos porque dicen los social cristianos cuando dan la palabra cumplen que es el único patrimonio que tiene un político sea de izquierda o de derecha y eso es algo que yo resalté en una entrevista y no tengo miedo de decirlo ahora el correísmo en ese tema es capaz de llegar a acuerdos y cumplirlos más allá de que piense radicalmente distinto por ejemplo a partido social cristiano y ese es un valor que deberían tener todos los políticos y por eso es que se pueden llegar a acuerdos con quien no se puede llegar a acuerdos con quien traiciona la palabra porque una vez te traiciona y esa será culpa del traidor la segunda vez ya no es culpa del traidor es culpa tuya por sentarte con el traidor entonces por eso es que también nuestra relación con el gobierno ha sido cordial te diría en el tema legislativo pero sin posibilidad de acuerdo alguno y esto ya menos análisis político si no tú me dices que tú te llevas bien con todos los legisladores con casi todos yo soy una persona bastante impulsiva y a veces muy sanguínea ¿cómo te puedes llevar bien con legisladores que están obviamente en contra o que de repente se paran y te insultan algo o te dicen es que ahí está la diferencia yo jamás insulto a nadie en lo personal y esa sí es una escuela que tengo desde mi padre y de mi abuelo y yo puedo destruir tu idea porque yo además sostengo que las ideas no merecen respeto las personas merecen respeto entonces yo puedo discutir contigo decir que lo que tú dices está equivocado que no funciona que no tiene sentido pero jamás le tocó a la persona y por eso espero que tampoco me toquen a mí en lo personal y eso implica que con cualquier opositor tú te das la mano te tomas un café haces un chiste porque no has llegado al plano personal el problema es cuando la gente no entiende que la política esa es una dialéctica de ideas y no es el ataque y la destrucción a la otra persona y eso permite de alguna manera aquella cordialidad incluso en un tema tan complejo como legislativo el juicio político como hace unos días también analizaba ese tema al inicio del juicio político creo que había mucha confianza en el tema de que se iba a alcanzar los 92 votos pero se ha visto muchas cosas incluso yo llegué a pensar con el tema de las armas y me acuerdo que tú escribiste un tweet donde digo que bien al fin el presidente se da cuenta de nada y yo dije ya empezaron a comprar a los alps así es yo dije ya los empezaron a comprar y ya se fue esto pero más allá de eso yo sí siento que ahora y tú mismo lo has mencionado se están moviendo las fichas ahí adentro sin duda alguna y es algo que iba a pasar obviamente y es algo en donde el gobierno hará todo lo posible así hayan escándalos ojalá no hayan audios de las personas involucradas porque si salen esos audios yo creo que es una debacle total de imagen del gobierno más allá de lo mal que está ahí ahora pero a ver qué es el juicio político porque hay que entender primero por qué se ha planteado un juicio político luego de hechos terribles feos donde hemos visto que el círculo más íntimo del poder ha estado haciendo de las suyas en las empresas públicas se plantea la posibilidad de llevar esto a un tipo de control político en la asamblea y por eso es que se crea una comisión para discutir y para repetir esas cosas y como paso siguiente de esa comisión se plantea un juicio político pero por qué se plantea un juicio político tiene dos dimensiones la jurídica por supuesto tomar una decisión respecto de algo inaceptable para cualquier persona que hace política de forma decente que es ver que se han feriado las empresas públicas cuando la pobre gente está sin chalecos y la gente sin obras eso no se puede tolerar y lo otro también en lo político cuando tú tienes un gobierno que está tan mal frente a la opinión pública con casi 8% de credibilidad y cayendo y lo mismo en popularidad el juicio político se convierte en una válvula de escape que es necesaria que la active la asamblea para evitar algo peor en la calle sabiendo que incluso puede fallar yo todavía no estoy claro que pueda pasar hay días en los que veo 96 votos hay días en los que veo 87 te digo todo dependerá de ese día pero la asamblea no podría dejar de hacer esto porque si no lo hubiera hecho tú hubieras tenido una reacción social que puede ser peor para el país en paralización y más cosas pero hay legisladores o como como llamarlo operadores políticos del gobierno que afirman que no hay pruebas fundamentales o suficientes para determinar una responsabilidad política en este caso para llevar a Guillermo Lazo en el juicio político ¿tú crees que si hay pruebas fundamentales? sin duda alguna porque es un juicio político el argumento del gobierno y lo que es bien pensado en lo comunicacional pero insuficiente para el juicio político no se ha demostrado la responsabilidad penal aquí no ha existido peculiaridad y más este es un juicio político que además ya no tiene ningún tipo de obstáculo para la decisión del legislador desde la presentación del juicio ahora lo único que nos espera es el día de la votación tú ya no puedes detener eso porque el filtro más importante que fue el de la corte constitucional fue superado con seis de nueve votos que es la mayoría calificada que se requiere para este tipo de cosas pero 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 como que no estaba tan seguro la corte constitucional o sea no fue una decisión yo no estaba seguro de que iba a pasar no no la corte como tal yo digo claro tuvieron los votos pero pero como que decían ya ni modo por estas causales no por las otras y más o menos tampoco fue una decisión digamos yo del dictamen si tú revisas sobre todo la causal que es admitida la corte hace una un ejercicio de evaluar cómo están los hechos hasta que llegan los hechos conclusivos y saca sus conclusiones en el sentido de que procede el juicio en lo político y por eso estamos en esto entonces les guste a muchos o no les guste a muchos serán los legisladores los que tomen la decisión y quizás en esta sala en estudio de grabación el que tiene esa responsabilidad aquí soy yo que voy a ser el que emita el voto ese día pero ahí se entiende un poco el rol de la asamblea porque muchos dicen la asamblea no sirve para nada en la teoría política y en la realidad ¿qué es el poder legislativo? es el resorte de los ciudadanos frente al poder ejecutivo y por supuesto la expectativa ¿qué está haciendo la asamblea con el juicio político? absorber un poco el desencuentro que existe con este gobierno para evitar una reacción peor en la calle quizás la corte hizo un ejercicio así y dijo si yo no doy paso aquí se desencadena un problema pero yo creo que incluso este proceso con la votación que sea va ojalá a aplacar un poco esa o temporalmente esa ira social pero si el gobierno no cambia de rumbo ¿esto no sigue igual? sigue igual ¿y qué piensas cuando hablaba de operadores políticos hablaba de Villavicencio? ¿qué piensas de Villavicencio en este caso que ha sido digamos que un elemento para el gobierno fundamental para también desviar muchísimo el discurso de lo que está pasando con el gobierno? a ver yo creo que hay legisladores que han hecho un mal cálculo político pegándose al gobierno en esta coyuntura uno de ellos es el legislador Villavicencio hay otros más yo creo que se han equivocado en ese sentido pero han logrado algo importante han tenido un logro en este proceso político y es poner trabas suficientes para demorar el juicio y hacer que la votación del juicio sea posterior a la elección de la asamblea del 14 eso lograron hacer y eso es lo que va a suceder tú tendrás la elección el 14 por constitución que podrá decidirse ese mismo día quizás el día siguiente o en dos días porque eso pasa cuando no se ponen de acuerdo pero tienes una votación del presidente posterior entre el 16 y el 17 de mayo entonces es muy interesante lo que va a pasar estos días ojalá no se me caiga el pelo porque son días complicados pero pero yo creo que ellos han comprometido un capital político que pudieran haber tenido en una situación que no lo necesitaba ahora ¿cuál es el resultado para todos poder entender el juicio político? si se logran los votos ¿qué pasa con Lazo? ¿qué pasa el día siguiente del juicio político? el momento en el que la votación se cierra en la asamblea si es favorable el presidente deja a ese presidente y sube el vicepresidente así es y ahora la pregunta es ¿cómo tú ves un gobierno con un borrero? pues yo no he visto borrero yo no sé no sé el rol de un vicepresidente es complicado ¿en qué sentido? ¿un vicepresidente que esté muy presente sin delegación incomoda? se convierte en un enemigo y un vicepresidente que desaparezca totalmente como ha hecho borrero es mal visto por la población porque dicen no ha hecho nada es complicado por eso decían que algún político que un vicepresidente es un conspirador a sueldo pero ¿qué virtud no diría virtud ¿qué hecho le diferencia este momento a Borrero de Lazo el que no se ha peleado con los sectores políticos ¿a qué me refiero? si él sucediéndole al actual presidente convoca una mesa de diálogo nacional yo creo que los sectores políticos van a acudir porque no ha sido el problema con él si el actual presidente hace un llamado y a nadie va a acudir y los que acudan serán únicamente los que quieran llevarse juguetes del estado como está sucediendo hoy en la votación claro entonces creo que esa oportunidad podría tener el país y desde los sectores de derecha y centro derecha es una oportunidad para reafirmarse políticamente y pensar en un proyecto del 25 quizás por eso para el correísmo sobre todo la posibilidad de que Borrero esté en el poder dos años es en lo político una adversidad y por eso tú ves declaraciones de muerte cruzada y más cosas intentando picarle al presidente claro porque el segundo escenario si es bien manejado no lo conozco en detalle al vicepresidente quizás es igual al presidente actual y no hay no hay nada pero si él toma un rumbo distinto yo creo que se pueden hacer cosas importantes y sobre todo darle algo de gestión al país que no es difícil ahora el tema de la muerte cruzada ha sido también un vaivén por parte de Lazo además de que la comunicación es terrible un día dice que sí un día dice que no es como que como que te va amenazando te dice y pierde credibilidad y pierde credibilidad pero el otro día también veía este comunicado de la revolución ciudadana diciendo vamos a muerte cruzada es verdad lo que dice hay muchos analistas que afirman que si van a muerte cruzada el correísmo tiene muchísima posibilidad en el 2025 de llevarse todo ojo también con lo que ha pasado a nivel seccional que el correísmo digamos arrasó cosa que para algunos fue sorpresa porque pensaban que se estaba muriendo y para otros bueno con toda la conmoción política bueno ahí está ¿qué pasa si se va a muerte cruzada Esteban empiezan las candidaturas ¿tú serías candidato? no tengo la edad tú tienes que tener 35 años ni quiero ni voy a ser ni tengo la edad por si acaso ¿seguro no quieres? no no quisiera yo en esta coyuntura al menos no en esta coyuntura no quisiera ser además no estoy no me siento preparado para un reto así yo creo que uno tiene que ser serio con una con una expectativa como tal ya te digo los que hemos conocido el poder desde niños le tenemos mucho celo y tú sabes que la foto dura un día luego es gestión trabajo sangre sudor y lágrimas como decía Churchill y eso tienes que estar dispuesto a hacerlo pero entonces es un escenario de muerte cruzada a ver lo primero si se firmara el decreto yo te puedo asegurar que no sé si todos los sectores pero sectores mayoritarios de la asamblea desconocerían esa muerte cruzada porque no existe una causal válida en este momento ahora bien si en el caso no consentido igual la muerte cruzada es efectiva tú tienes elecciones inmediatas y habrá que ver ya qué pasa ahí yo creo que ese escenario para el correísmo tampoco es tan seguro porque esta elección a medio tiempo puede ser la posibilidad de un outsider más allá de que ellos dentro de las fuerzas políticas sean los que mejor estructurados estén ahora que tenga un resultado incierto ya y ahora vamos al otro escenario que es que no alcance los votos y el aso continúa en el poder cosa que muchas personas dicen se van a las calles o sea hay muchos quienes están diciendo no vamos a las calles esa es mi preocupación la mía y creo que la de todo el mundo porque ya no es una figura como Leonidas dice como lo mencionaba ya no es solo problemas de los indígenas ya es todo hablaba con una lista que conoce al sector indígena y dice esto no sería ya un levantamiento indígena sería un levantamiento social y ahí ese escenario me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo porque ese escenario ya no sería un escenario institucional el juicio político a muchos no les gusta pero está arreglado por la constitución es una válvula de escape institucional que puede fallar o puede tener éxito pero lo demás es el caos total la incertidumbre total y en ese caos por ejemplo tú tendrías que hacerte la pregunta una gran revolución si se puede decir en las calles ¿respetaría acaso el puesto del vicepresidente Borrero? quizás no ¿qué va a pasar en ese entonces? hay un vacío de poder hay un vacío de de mandos incluso de la policía y el ejército así que yo honestamente no quisiera que llegue a eso pero es el temor que tengo si el juicio no prospera y es el temor de muchas personas sobre todo porque sabemos que las movilizaciones sean estas pacíficas o no traen muchísimas consecuencias a nivel a nivel social y no solo a nivel político es lo principal pero a nivel social a nivel comunitario es terrible lo que puede suceder tú tienes paralización económica tú tienes pérdidas económicas internacionalmente tú tienes aquellos que están en primera línea la posibilidad de que sean heridos o incluso fallezcan pero te digo ojalá nos lleguemos a eso esa es la preocupación que tenemos y por eso dicen ¿por qué los socialcristianos ahora sí respaldan el juicio? porque dentro de la situación global política es impensable no hacerlo es impensable y Esteban cuando tú me dijiste al inicio de la entrevista una unidad nacional que además crees que sí puede haber ¿a qué te referías con esa unidad? o sea ¿te referías ciudadano como tal o te refieres también a la asamblea? a ver yo creo que ciudadanos por supuesto pero en ciertos sectores políticos serios pueden haber acuerdos mínimos el primero es el tema de la seguridad o sea yo no veo como alguien por más por más extremo en el que esté no puede estar de acuerdo en ciertos temas de seguridad mira lo que ha pasado en la asamblea nos hacen muy mala propaganda pero hemos aprobado nueve leyes y cuando te digo que hemos aprobado nueve leyes muchas de ellas enviadas por el gobierno en este periodo en materia de seguridad te digo que ha sido aprobado con los votos socialcristianos de gobierno pachacútic y correístas es decir en ciertos temas por supuesto que hay acuerdos nacionales uno creo que es el tema de la seguridad sin entrar en los detalles sin decir a ver cómo usted ve este tema tan específico pero por supuesto quién no está de acuerdo en que destinen los recursos que tienen que destinar a la seguridad es una gestión ni de izquierda ni de derecha de gente responsable vamos ahora a la última salida del partido socialcristiano que es Javier Ortiz que dejó la bancada y afirmaba aquí tengo el texto no quiero decir otra cosa emitió un comunicado bajo el título extorsión y compra de asambleístas esta baja que representa para el partido socialcristiano y cuando dice extorsión y compra de asambleístas es dentro del partido socialcristiano o es desde afuera que le están bueno si no se equivocaba ese fue el titular de un comunicado que firmé yo como jefe de bancada no no ese es otro que después le voy a preguntar es es o sea es el título de una noticia ajá ajá nosotros evidentemente como partido tomamos una decisión de respaldar este juicio no sólo como coproponentes sino como afirmantes y eso significa que estamos de acuerdo en las causales que se presentaron una de las cuales tuvo admisibilidad de la corte constitucional entonces sería impensable decir como dicen ciertos sectores bueno voy a ver qué pasa para ver mi voto no así no así no jugamos nosotros somos de frente y en el tema de lo que pasó y discutimos hace algunos meses el partido también sacó su comunicado y fue su postura de rechazo a una muerte cruzada desde la asamblea así jugamos nosotros serios frente a los ciudadanos y frente al reto de sectores políticos en el tipo el juicio sin duda fue complicado para muchas de las bancadas entre ellas para la bancada social cristiana habían opiniones en contra de ir adelante en este juicio y en el caso específico del legislador que se ha ido de la bancada y que además posteriormente como no se fue legalmente lo expulsamos de la bancada y del partido hubo una situación que en un principio él nos dijo estaba relacionada con su seguridad personal de que el gobierno le había dicho que si no respaldaba el juicio político le quitaban su seguridad personal eso es lo que él nos dijo espero que eso sea espero que no hayan más noticias en los próximos días de qué pasó en ese caso pero fue una salida y como bancada y partido hemos decidido que preferimos estar con legisladores que estén de acuerdo a lo que se defiende y no jugando para los intereses del gobierno porque no nos eligieron para eso o sea pero entonces digamos que hay cierto chantaje o amenaza lo que él dice a ver ha habido aproximaciones del gobierno con todas las bancadas incluyendo la social cristiana para que no hayan los votos para el juicio político y por eso hemos sacado una serie de comunicados defendiendo a nuestros asambleístas pero aparentemente muchos de los rumores fueron ciertos y por eso ya tenemos una baja no sé cuántas más puedan haber y qué pasa si mañana hay votaciones y alguien sin saberlo le aplica un Guillermo Lazo y vota será separado la bancada y del partido nosotros cuando tenemos una línea muy clara la hacemos cumplir sin que esto signifique una cadena una camisa de fuerza para el legislador claro porque en muchos temas por ejemplo hay libertad de decisión la bancada social cristiana en temas muy íntimos como aborto y más cosas siempre da libertad de voto a sus legisladores en otros tiene posiciones claras y por ejemplo se entiende decimos no votes en contra de la bancada pero no te registres es una forma en este caso específico hemos dado una opción a aquellos que no han querido votar permita que su alterno vote pero no rompa la línea partidista en el caso del legislador que se fue él dijo que no iba a permitir decir que nadie de su cruel vote entonces eso ya es distinto a lo que hablemos de Cucalón hablemos porque se lo conoció siempre en el Partido Social Cristiano también tuvo muchísima incidencia ahí y todo el mundo como que hay respeto o había en ciertos sectores respeto hacia Henry Cucalón primero preguntarle cómo recibieron ustedes esta noticia ya obviamente no estaba dentro del Partido Social Cristiano pero cómo reciben ustedes esta noticia de que Henry Cucalón va a ser el ministro de gobierno o sea ¿hubo alguna afectación o algo como que no realmente él estaba fuera de de un poco del partido quizás no públicamente pero ya en toda la toma de decisiones interna y su nombramiento más bien lo vimos con pena porque fue en el peor momento del gobierno que sigue siendo ese mal momento y no vemos al menos yo no veo que eso haya implicado algún cambio completo de gestión veo que hay muchos enemigos internos cosa que se esperaba cuando vieron a Henry Cucalón se esperaba que es un hombre decente es un hombre que va a hacer cambio y yo no he visto tampoco eso no yo tampoco he visto no creo que hay respaldo del presidente en ese sentido y no sirve de nada un ministro que tiene un presidente que no lo escucha claro pero a ese comunicado creo que es también que te referías tú firmas bastante fuerte y aquí tengo algunas palabras sobre Henry Cucalón y él hablaba descalificó el contenido de este comunicado porque tú dijiste espérate que lo tengo aquí el presidente del público lo sabe todo de avanzar estos ilícitos le quitaremos la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios el que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas eso era para Henry Cucalón para el que lo entienda pero evidentemente hay una cosa algo se llama un gobierno de coalición nacional no es lo que está sucediendo en este momento en este momento es un gobierno de reparto claro hay gobernaciones de por medio acaba de suceder el día de ayer en la provincia de Tunguragua con alguien muy identificado un legislador de la izquierda democrática y están sucediendo muchas cosas entiendo que hay algunos audios no sé quién nos haga públicos en los próximos días pero donde hay negociación del gobierno con legisladores y eso sin duda es lamentable es lamentable porque vivimos eso hace algunos años y las consecuencias son terribles para qué podría pedir por ejemplo un legislador la agencia nacional de tránsito yo puedo entender que un gobierno de coalición nacional cargos políticos hablando de un gobernador por ejemplo sean parte de un acuerdo político global qué ha pasado en España nos guste o no nos guste las izquierdas han hecho una coalición de gobierno entre Podemos y el PSOE en donde está claramente establecido que este ministerio tiene Podemos este tiene el PSOE y así sucesivamente eso es algo que no hemos hecho en el país desde hace mucho tiempo lo que estamos son jugando acuerdos por abajo a ver qué te doy y qué me das y en este caso como digo hay varias de estas situaciones a nosotros nos llegan rumores de pasillo siempre y esperemos que no se sigan dando a pesar que es muy difícil decir en una coyuntura tan difícil para el gobierno para el 2025 el PSC si se está preparando para enviar un candidato y te pregunto porque aquí estuvo Cristina Reyes para mí es una mujer bastante valiosa independientemente de nuestras diferencias pero siempre siempre me quedó la duda por qué no Cristina Reyes como candidata después de su salida creo no sé que fue un golpe también para el PSC sobre todo a nivel como mujer como legisladora como que conoce también lo que sucede dentro del PSC pero esas dos preguntas o sea por qué no Cristina Reyes en ese momento y si ya se están perfilando también para el 2025 el PSC Cristina bueno la respuesta creo que la di al inicio del programa yo no estuve en esas negociaciones solo conozco de vos lo que sucedió pero hubo un tema matemático importante en ese caso es decir un 6% un 7% de voto duro del partido no permitía que haya una segunda vuelta entre alguien del correísmo claro y alguien de la otra opción opositora si eso no se hacía la segunda vuelta era entre Yaku y Arauz así de simple y eso estaba visto en todas las prospecciones que se hacían por eso es que el partido toma esa decisión más allá de que separa las listas de legisladores y de alguna manera llega con un bloque mayoritario a la asamblea que el propio gobierno luego el gobierno adquirió porque tiene la mala costumbre de adquirir legisladores y hace dos años adquirió legisladores social cristianos y por eso quizás ya no fue ahí una opción entiendo que está fuera del partido lejos pero en 2025 yo creo que el partido más allá de que se hace una decisión que tomen también los directivos del partido debería pelear sin alianzas y como una opción que refresque sus posibilidades en ese voto duro que siempre ha tenido y que creo que puede crecer y que puede triunfar si hay errores también de los adversarios que pueden existir ¿ya tienen? ¿ya en la mira quién podría ser? no no creo que hay todavía es temprano Esteban yo sé que al nivel de coordinación también de la bancada es en la asamblea pero bueno el que está dentro de un partido está dentro también de muchas cosas y en Guayaquil hubo un rompimiento de la historia digamos del protagonismo del Partido Social Cristiano y que para muchos fue histórico se acababa con Cintia Viteri el Partido Social Cristiano muchos dijeron que estaba muerto definitivamente es uno de los partidos que considero más sólidos es el más antiguo de la democracia tiene 70 años imagínese entonces no está muerto pero sin duda o sea ya está cojeando en ese sentido en Guayaquil digamos y nace esta figura de Aquiles Álvarez con la Revolución Ciudadana etcétera ¿qué representó? y sobre todo te pregunto ojalá yo le escribí a Jaime Nebo también me dijo que sí que ha encantado la persona con la que escribí no directamente pero necesito una entrevista con Jaime Nebo me encantaría también tenerlo acá ahí si puede le dice le dice que va a ser bien tratado es muy celoso él con su comunicación ese entrevista pero sí ahí le dice pero que llega el Partido Social Cristiano se acaba digamos en Guayaquil y viene Aquiles ¿cómo se sintieron ustedes? o sea ese día en donde pensaron al inicio que Sinte Viteri sí estaba ganando y a la final no fue así fue al revés a ver territorialmente en un día de elección cada quien está pendiente de su provincia yo estaba muy pendiente de Tunguragua de Ambato en donde conseguimos lo que nos habíamos propuesto nos fue bien pero sin duda lo de Guayaquil fue inesperado yo no lo veía venir y de alguna manera constituye un golpe al partido porque ha estado presente en Guayaquil durante muchísimos años con gestiones exitosas de Férez Cordero y de Nebot pero también es una oportunidad toda crisis es una oportunidad y creo que también es una oportunidad para que el partido se reinvente piense a futuro pierda quizás la comodidad de tener una administración local muy potente como el municipio de Guayaquil y se proyecte al futuro sabiendo además que su principal rival en la tendencia que era Creo sacó un resultado microscópico y que en términos globales la votación si bien el correísmo fue el gran triunfador tampoco está tan distante el partido social cristiano el voto válido que saca el correísmo es del 18% a nivel nacional y el voto válido que saca el partido social es del 12% Pachacuti saca 8% entonces eso implica yo creo que una serie de oportunidades para ver qué ha fallado y en qué se puede crecer además el correísmo también al hacerse cargo de Quito y de Guayaquil se enfrenta a un riesgo de desgaste porque solucionar los problemas de una ciudad no se lo hacen un mes y por eso yo creo que el correísmo tiene urgencia en ser opción electoral en una elección intermedia con muerte cruzada porque el 25% ya serán evaluados por la gestión de sus ciudades y eso les puede representar un desgaste que comprometa su opción de estar en una segunda vuelta ¿y cómo le ves a Aquiles en Guayaquil? o sea no sé si lo conoces o algo pero como Guayaquil está terrible es una ciudad que está y además que tengo que decirlo que también fue abandonada por Cintia Viteri o sea como partido no sé no sé qué pasaba ahí adentro pero lo que sí sé es que sí fue realmente abandonada creo que se enfocaron en muchísimas otras cosas que nada tiene que ver con Cintia Viteri como mujer ni su relación ni nada a mí eso no me interesa pero sí hubo un abandono sí hubo un que mi importismo también en ciertas cosas sí fue buena en otras dejó a Guayaquil abandonada yo sé que no tiene la competencia de seguridad por completo pero sí se pudo haber hecho algo además el ciudadano no entiende tema de competencias dice por qué me están asaltando es culpa del gobierno y del municipio así es pero cómo ves cómo viste la gestión de Cintia Viteri y cómo ves a este nuevo alcalde sobre todo de la revolución ciudadana pero que también tiene sus propias opiniones es empresario cómo lo ves a ver lo primero yo creo que el partido abandonó quizás su bandera en Guayaquil que fue la obra pública vistosa y grande y lo cambió quizás por una obra pública más social menos visible que permite que hayan percepciones de abandono por supuesto más allá del tema de la seguridad que yo estoy de acuerdo que no se hizo lo que se debía hacer pero eso es decir ¿qué hicieron? ¿qué hicieron estos cuatro años? todo lo que hizo Nevo todo lo que hizo Febrez Cordero no lo veo ahora ese creo que fue un error de la gestión municipal que sacó factura más allá de un mal manejo de la campaña que creo que yo al principio me declaraba ignorante porque yo veía cosas que no me gustaban pero digo quizás está pensado esto en un focus group que yo no he visto y dije me estoy quedando atrás pero el cambio de imagen incluso yo creo que afectó afectó mucho afectó porque es una persona la que gana la alcaldía hace cuatro años y es otra persona la que termina gobernando y yo no sé yo al principio pensaba que era una estrategia para migrar de electorado a un electorado más joven pero al final yo creo que los ciudadanos también les gusta ver la majestad del poder sobre todo el guayaquileño sobre todo no sé si no conozco la cultura digamos política de otras ciudades pero al guayaquileño le gusta eso también le gusta ver esa figura firme esa figura ajá como majestuosa digamos y también teniendo un Jaime Nebot por años creo que pudo haber afectado un municipio que funcionaba muy bien como un reloj suizo y que pudo hacer las cosas que pudo hacer entendiendo que había también errores como en toda gestión el caso de Aquiles no le conozco en lo personal yo no pensé que iba a ganar pero me pareció un candidato muy carismático ajá y además con la fortaleza que el guayaquileño estaba acostumbrado a ver ajá vamos a ver cómo le va en la gestión él tiene un reto terrible por adelante por adelante sí lo mismo tiene Pavel creo que Pavel de los candidatos era el más preparado para ser alcalde de Quito pero ahora hay que demostrar congestión en una ciudad muy compleja como Quito en temas de movilidad y seguridad sobre todo así que vamos ojalá por el bien de las ciudades y por el país les vaya muy bien y a todos los alcaldes nuevos electos que tienen un reto complicado perfecto ya casi ya estamos terminando la entrevista y la verdad te voy a decir de todo corazón que me ha gustado muchísimo así sí porque o sea he estado relajada y sobre todo hemos conversado de muchas cosas y de verdad que uno otra imagen de la que me tenías en Twitter otra imagen a todos mis haters a todos mis haters no me tomaré un café con todos pero ya saben y nos seguimos en Twitter o no nos seguimos en Twitter nos podemos seguir ahora ahora mismo nos vamos a seguir y hablando de haters ya para ir terminando un poco más más tranquilo tienes un club de fans así de repente vemos a este Esteban Torres que es el guapo de la asamblea como le ha llegado ese comentario me ha llegado bastante el comentario como recibes eso con gracia hay gente que está preguntando si eres soltero o tienes no casado ¿sí? sí 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 es casado ¿de hace cuándo se casó? hace unos cuatro años cuatro años bueno esa es la desilusión de alguna paz sí que tengo un hijo también ¿también tienes un hijo? sí claro es que yo no había preguntado eso sabes que como te veía súper no y no hablo nunca no prefiero hablar el tema político a veces ya toma mal esos tipos de cosas pero mejor ya sabemos que casados sí sé que existe sí que se traduzca en votos hay que decirle si eso se traduce en votos yo estoy feliz y de hecho hay amigas que son feministas que las tienes bloqueadas y que están no estoy desbloqueando me parece muy bien lo que pasa es que yo también tuve un episodio no te vayas que yo me hago conocido en la política nacional en los temas más drásticos aborto una serie de cosas y ahí hubo pasiones de lado y lado yo también era otro Esteban hace unos cuantos años pero ya soy más más democrático más democrático este club de fans hay algunas muchachas que decían este no me tiene bloqueada pero si puedes ver este mensaje yo te apoyo y desbloqueo a veces me mandan a través de personas en común y desbloqueo desbloqueo lo máximo y sobre todo se dio me reía muchísimo por la última entrevista que tuviste con Carlos Rojas y que mucha gente que evidentemente o está en contra etcétera hablaba que sí que díganle a Esteban y por eso te decía que ya no te dicen mucho Baby Torres sino que ya es Esteban Torres el guapo de la asamblea y la gente está como que bueno es que es un reto que tenemos las personas que tenemos por ejemplo padres conocidos claro siempre te dicen cuando dejas ser el hijo de ajá y creo que eso también a mí me ha costado trabajo desempeño en la asamblea y creo que ya no me ven solo como el hijo de sino ya con una figura sí sí propia y eso es así es la política y me da risa porque en mi fuente me estaba mencionando mencionando algo que realmente me ahora te pregunto tú eres muy divertido o siempre es así toda la entrevista te ríes pero muy tranquilo soy muy divertido pero en este tipo de cosas soy bastante formal pero cómo es tu diversión cómo te diviertes cómo se divierte Esteban Torres cuando no está en la asamblea bueno a ver cuando estoy en la asamblea hago varias cosas sobre todo para relajarme porque en el tema este te da atención y te digo no se me ha caído el pelo y creo que ese es mi mi éxito a los 33 años pero hago bastante deporte claro me baño en agua fría todos los días aunque no lo creas con este frío sí pero es lo mejor incluso por temas internos y emocionales es lo mejor pero tú sabes luego hacer deporte estás y te metes al agua fría ahí estás eso ayuda y como carne roja para los que son vegetarianos chuta casi solo carne casi solo pero dicen que es dañina este no para la salud el documento el documento es el alimento con más proteínas que pueda haber de verdad a pesar de los estudios que dicen que hay que evitar comer carne roja yo tengo mis propios estudios que me dicen que es todo bueno pero eso y no yo leo mucho y veo ser y esto no soy tan de eventos sociales eso sí o sea de farra fiesta esas cosas no ya nunca fui bueno siempre fui de los que se dormían ya a las 11 de la tengo una historia curiosa una vez me fui de mochilero a Europa justo y parte de la farra era ir a esta discoteca Pachá en Ibiza a donde fui pero estaba tan cansado porque cuando tú eres mochilero no duermes que me quedé dormido en el sillón del medio de la famosa discoteca claro que no era temporada alta entonces se podía hasta entrar porque si no no se pueden entrar y no me importó me quedé dormido plácidamente recuperándome hasta que se acabe la fiesta claro así soy yo pero lo que te iba a decir es que me da risa porque me dicen que tú eres influencer de la sastrería 18 ah influencer de la sastrería 18 y me da risa porque esta fuente ya sabes quién es me imagino pero me dice claro alguno puede ser influencer de otras cosas pero tú eres influencer de la sastrería 18 oye es que bueno no es publicidad pagada no tienes que cobrar le manda la factura al Chicho Webster yo tengo un sastre que me hace los trajes y todos los complementos de la sastrería 18 y siempre y siempre uno tiene que presentarse así en la asamblea tú me verás siempre formal jamás en en Brugín claro cuando lo vi estoy estoy cualquier cosa al lado de Esteban imagínese pero me daba risa sastrería 18 sastrería 18 y eres hincha de qué equipo del Macará del Macará que no que me da más tristezas que alegrías pero el Macará de Ambato en el el club Tungurá se le decían el alcaldito el alcaldito oye y buenas fuentes para que veas claro como siempre fui el hijo del alcalde decían el alcaldito y ese era el apodo que se ha quedado en los compañeros del tenis sobre todo al caldito y tienes algún otro apodo en la asamblea o algo así en otro lado no baby torres algunos en la universidad que si no has encontrado mejor no te voy a decir no me falló mi fuente ahí ahí me falló la mente sí y un día vi un tuit que decías que no sé si vi un tuit pero mi fuente me lo confirmó que escuchas a Bad Bunny escucho todo yo pero Bad Bunny te gusta me gusta Bad Bunny es que escucho todo escucho todo depende del momento pero no te puedo cantar una canción de Bad Bunny pero pero escucho todo y en qué momento que dices hoy es el momento de escuchar a Bad Bunny por ejemplo cuando hago deporte en las mañanas también o en algún viaje a Ambato porque me encanta manejar a Ambato pero escucho de todo y Bad Bunny es para mí espectacular sí más allá de que creo que no debería meterse con quien se está metiendo ahora ¿con quién se está metiendo? con una de las Kardashians pero además es súper incoherente porque el otro día yo estaba viendo un TikTok y había de su novia toda la vida alguna cosa así no 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 es que él dice hay una canción que dice ahora todos quieren ser latinos pero le falta sazón batería reggaetón entonces él defendiendo lo latinoamericano y de repente me sale con una de las más vaya no quiero decir la palabra porque si no me va a acusar pero es la más guapa de las Kardashians pero que va a elegir a las Kardashians uno esperando una latina esperando alguien con sazón batería y reggaetón y me eligen eso y ahora pero muy románticos y ahora está cambiando también su discurso cambia el discurso y tiene un gran es increíble cómo es la música ahora tiene un gran competidor que es este este cantante de corridos mexicanos no sé si he escuchado el doble Peso Pluma no no he escuchado ese Peso Pluma ahora está allá le superó a Bad Bunny en el nivel de escuchas en Spotify que es que hace música no hace reggaetón hace música regional como le llaman mexicana ya que son los corridos bélicos claro y le está superando le está superando y me gustó la música estoy así pero si escucho todo también escucho música clásica y ya si no creen que soy solo de reggaetón qué serie estás viendo ahora en Netflix cuando tienes tiempo claro que sí y yo veo este rato Succession en HBO quiero verla me dice que es buenísima es espectacular sí esa estoy viendo ahora en HBO y veo películas siempre sí y otra que estoy viendo es Yellowstone esa no sé cuál es en qué plataforma está esa está en Paramount es la más vista en este momento en todo el mundo es que se te va la plata con la cantidad de plataformas ahora que hay bueno si vas sumando ya estás pagando un Direct TV pero esta es un rancho en Estados Unidos espectacular esa es la historia con Kevin Costner ah no pues entonces hay que verla hay que verla qué bueno qué bueno este va a mantenerte aquí y sobre todo conocerte saber que es chévere es chévere síguelo ahora tenemos que seguir en Twitter verás voy a mandarte la captura incluso y tú eras de las que estaba verificada antes y te quedaste sin la verificación no yo soy de las estúpidamente pagó la verificación lo que pasa es que Elon Musk quitó a todo el mundo incluyendo a Bill Clinton a todo el mundo al Papa le quitó al Papa le quitó ahora tienes que pagar los 8 dólares para la verificación me dice el Papa pagando la verificación y hoy veía en CNN que decía ni Beyoncé se salvó a Beyoncé también le quitaron solo a 3 le salvó a LeBron al basquetbolista y a 2 más que dijo Musk mira y es porque él está pagando no es porque les regala no yo yo soy de las que de las que pagas ¿sabes por qué? porque me parece interesante porque ella puede escribir más total yo también desde que se pudo pagar pagué porque además yo puedo subir videos completos antes podía 2.20 2.20 2.20 2.20 hoy puedo subir entrevistas completas este programa por ejemplo si me permite luego descargarme y subir en mi red le puedo subir completo exacto de hecho hoy lo comprobé porque yo decía había un video que subí del de Víctor Arauz y tenía como 3 minutos y dije chuta TikTok ¿qué red es? Twitter no me la va a permitir y de repente veo que me lo permitió y dije claro esos son los beneficios que bueno y escribes más y creo que los hilos se convierten en otra cosa es mucho más divertido algo más solvente así es sí es bueno es bueno o sea a pesar de que a la gente le quedó y le encanta el abro hilo el abro hilo claro digamos que mi mente izquierdosa al principio dijo no le voy a pagar a Elon Musk pero después dije ya es una herramienta de trabajo para ti también como comunicador es una herramienta de trabajo así es ¿te ha gustado la entrevista? me ha gustado mucho ¿te ha sentido cómodo? muy cómodo ahí está si ven que se pueden ser tener opiniones diferentes derecha y izquierda y llevarse bien y llevarse bien ya nuevo seguidor en Twitter para que vean y a todas esas personas que decían algo estás haciendo mal porque no te tiene bloqueado aquí está le vamos a bloquear no no le vamos a seguir le vamos a seguir que bueno Esteban muchísimas gracias muchísima suerte con todo lo que está pasando gracias que toma el rumbo que tiene que tomar y nada adelante gracias ya lo saben ese fue Esteban Torres aquí en Primera Cita muchísimas gracias por seguirnos la verdad que ustedes son un público muy fiel a muchas de las personas que siempre nos escriben y nos apoyan por ejemplo Omar Novoa que siempre está ahí y no puedo dejar de comentarlo y a otras que nos apoyan gracias tenemos también un número de cuenta que también pueden apoyar o sea ahí está en YouTube está el número de cuenta si usted quiere le juro que 50 centavos hace la diferencia porque esto es un canal donde tenemos cámaras donde hay equipo donde hay que producir donde hay que comer así que es importante también que usted apoye y ya sabe que las nuevas comunicaciones también se está haciendo dejando de lado lo tradicional y yendo a YouTube y a los medios digitales e ingobernables es su medio digital nos vemos en la próxima suscríbase sea parte de nuestras membresías comente denle like comparta y haga todo esto para seguir haciendo primera cita muchísimas gracias y nos vemos en otra nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima